Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchás el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola, Héctor. Bueno, con el tema de los amarres. Buenas noches por empezar. Feliz año. Héctor, muchas veces he mandado esta historia y la termino eliminando porque no encuentro la manera de que no me reconozcan. Porque yo sé que eso sigue activo y realmente fueron muy crueles. Y realmente hoy, gracias a la fe, estoy libre de eso. Una vez conocí a una persona. No conocí, sino que volví a ver después de mucho tiempo a una persona en un local bailable. La vi una sola vez. Totalmente diferente y cambiada. Había cambiado su físico, su cara, su forma de vivir, de estar. Se veía una persona totalmente perdida. La vi solamente una vez en el boliche. Después empezó a aparecer en todas partes. Me la cruzaba toda hasta que logró lo que ella quería. Bueno, eso no fue nada. Es como le puede pasar a cualquiera. Después de esto, empecé. Yo estaba en un momento en la situación de haber terminado una relación. Estaba débil, descreído. Y esta persona se aprovechó de eso. Hizo trabajos de los que se le puedan ocurrir. Con el tiempo descubrí a qué se dedicaba. Yo amanecía por las madrugadas, caminando de un extremo de la ciudad a otra, inconsciente hasta la mitad del camino, para llegar a esa casa donde ella ya me estaba esperando. Donde tenía todos los vicios, todo servido, todas mis debilidades. Y estuve por años así, viviendo en esa inconsciencia. Cuando yo empecé a pedir, a cuidarme, a salir, hasta que logré despegarme de eso. Esta persona no solamente me conoció solo y estando mal, sino que me dejó en las mismas condiciones. Y peor, sin amigos. Se quedó con todas mis amistades. Me dejó totalmente solo. Me seguían pasando cosas. Seguía esforzándose por hacerme el mal. Y bueno, Héctor, no fue la única. Fue lo que más recuerdo porque, no sé por qué, pero ella me decía que mi forma de ser, mi fe, a ella de todas las cosas que hacía, estando conmigo, se sentía no protegida, sino que me utilizaba como un escudo cuando las cosas se le iban de las manos. Por eso era el motivo que no me dejaba ir. Fueron palabras de ella. Héctor, gracias a Dios ya estoy bien, bastante bien de eso. Pero de la misma situación, de lo que es amarres, me han pasado siempre de todo tipo de cosas. Y más de una vez. Me han dejado tortas con vela. Mis tentaciones y debilidades en el camino a casa. Me costó mucho salir de eso y yo sé que existe. Pero también sé que si uno cree y no se aferra a nada y está débil, desolado, se siente solo, se siente que todo terminó, ellas tienen poder, o la persona te quiere hacer mal, quiere poder. Yo aprendí a verlo de otra manera. No crean en eso, crean en su fe, en el Dios que crean. Manténganse firme en su postura y busquen adentro suyo que si creen en ustedes, lo que les hagan nunca va a ser así. Gracias Héctor por escucharme y espero que esta vez llegue mi mensaje o yo tenga la paciencia de esperar, porque realmente no pretendo incentivar que esto vuelva. Solo contar mi historia que fue muy difícil. Gracias Héctor, saludo, abrazo. A todos los audiencias y a todos los que cuentan su historia, porque yo atentamente las escucho. Gracias. Gracias a vos y a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a las nueve de la noche y nueve minutos en la Argentina de este super martes 3 de enero del 2023. Abrimos la noche paranormal en la Pop 101.5, el clásico de la radio a la noche. 28 grados la temperatura en Buenos Aires, calor, pileta, verano, vacaciones, playa, costa, sierras, montañas, verde, ruta, todo eso, pero igual el fenómeno paranormal es protagonista. Abrimos el teléfono directo, atención, para hablar con nosotros esta noche, para contar tus historias sobrenaturales, paranormales, místicas, espirituales, inexplicables, ya podés marcar el 4-535-4204. 011-4535-4204. Desde cualquier rincón de la República Argentina. 011-4535-4204. Llámanos ahora. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la Pop, es el WhatsApp paranormal. Es el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Una vez que agendas el WhatsApp, 11-27-84-1073. Para hablar en vivo, escribís ya mismo la palabra vivo. Vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala a ese WhatsApp al 11-27-84-1073. Dale ahora, en vivo. Vivo al 11-27-84-1073. Empezamos a recibir mensajes, te llamamos nosotros a cualquier lugar del país, a lisa al aire. La palabra vivo, al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, al mismo número. 11-27-84-1073. Escribí tu historia y nosotros la leemos. 11-27-84-1073. Tengo el teléfono en la mano. Voy a abrir mi Instagram y ya te invito primero a empezar a seguirme. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime ahora en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Luego, escribís un mensaje privado y nos contás quién sos, dónde estás, cuál es tu historia. Reportate en vivo en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Los recibo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Dale que estamos en vivo. Héctor Locutor OK. Recién hablábamos con Lucía sobre la historia central estreno de esta noche. En un minuto vamos a compartir con vos un adelanto, pero ya te digo, ya me anticipo. Entra en el podio de las mejores historias centrales de este ciclo, de este programa de la noche paranormal. Hay cosas que es mejor no conocer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por las consecuencias? ¿Por qué hay cosas que es mejor no conocer? ¿Por qué no te las vas a olvidar jamás? Miren, crean o no. Cuando yo era chico, en mi barrio, Floresta, el barrio en el que nací, nos juntábamos con los pibes y pibas en la esquina. Adolescencia, 13 años tendríamos por ahí, y en esta época del año, las vacaciones de la escuela, el ritual era encontrarse después de cenar y quedarse tal vez toda la noche, toda la madrugada, en la esquina de Tapalqué y Ameguino. Si alguien vive por ahí, hay un taller mecánico, supo ser el taller mecánico en el que trabajó mi papá, justo enfrente a ese taller. Si alguien me ayuda que esté transitando por la zona, le saca una foto a la esquina de Tapalqué y Ameguino, enfrente al taller, ¿qué hay ahora? Porque en ese momento había un local que permanecía cerrado de noche, si mal no recuerdo, y había una persiana, que siempre estaba baja. No sé si cambió, hace mucho que no paso por ahí. Tal vez hace mucho que no paso por ahí, por episodios como este que te voy a contar. Tendríamos 13 años, todos y todas. Nos juntábamos a las 12 de la noche, íbamos en bicicleta, el recorrido incluía salir de madrugada a recorrer el parque Nicolás Avellaneda. Nos quedábamos en alguno de los bancos, en el perímetro de la calecita, que de noche estaba apagada, obvio. Lo que de día daba color, luz, alegría, de noche daba miedo, te lo aseguro. Y ese ritual, esa hoja de ruta, terminaba en la esquina de Tapalqué y Ameguino. Bueno, tomábamos gaseosa, la verdad es que éramos muy sanos. Nos quedábamos hasta las 5 o 6 de la mañana, hasta que se hacía de día, porque no íbamos a la escuela. Un día, vino un chico que no era del barrio. El amigo de un amigo de un amigo, viste que cuando sos adolescente aparecen estos personajes random, de manera aleatoria, y quizá terminás interactuando con alguien que no sabés bien quién es, de dónde viene, por qué está ahí. Pero uno es de corazón y de puertas abiertas, muchas veces, y la puede pagar caro. Este pibe era más grande que nosotros. Nosotros, como te vuelvo a decir, tendríamos todos en esa época 13 años, 14 el más grande. Pero este pibe tenía 18. También vino en bicicleta. Vivía en el barrio Piedrabuena. No era tan lejos de ahí. Pero no era de nuestros amigos, de nuestra barra. No lo conocíamos. Una noche, estábamos contando historias de terror, historias paranormales, y cada uno tuvo su momento. Este pibe, muy extraño, te repito, mucho más grande que nosotros, se reía de cada uno de los que contábamos la historia. Se reía como burlándose. Este pibe tomaba alcohol. Nosotros no, ¿eh? Me acuerdo, como si fuera hoy, que en la mochila tenía varias petacas de whisky, de otros tragos, que ya ni me acuerdo. Y el pibe empezó a tomar, a tomar, a tomar. Se reía, se burlaba. Y en un momento, todos nos empezamos a mirar y le preguntábamos de qué se reía, por qué se reía. Y dijo, me río de ustedes, porque lo que están contando es una estupidez. ¿Ustedes quieren una historia de terror? Va a ser esta, y no se la van a olvidar jamás. Y nos contó una historia que yo no recuerdo del todo y no quiero recordar. Porque dentro de la historia, este pibe nos mencionó una palabra que no voy a decir al aire porque soy bueno. Que la estoy corriendo de mi mente, que no quiero que venga a mi mente. Pero si hago un esfuerzo, la voy a recordar y no la voy a decir al aire. Y este pibe nos dijo que si pensábamos o repetíamos siete veces esa palabra, alguien de nuestra familia iba a morir. Porque esa palabra era un mantra de la oscuridad. Era una maldición. Insisto, no les voy a decir cuál era la palabra, pero este pibe la dijo. Y todos los que estábamos ahí reaccionamos de manera diferente. Algunos se rieron de él. Y otros, como yo, nos quedamos preocupados. Porque era imposible no pensar en la palabra. Si yo te digo, no pienses en esta palabra y te la digo, es re difícil dejar de pensar en esa palabra. Por eso no la voy a decir al aire. Pero la maldición se activaba si uno pensaba o repetía siete veces esa palabra. Y adivinen qué pasó. Uno de los pibes se lo tomó en broma y empezó a decirle en voz alta esa palabra. Bueno, no la dijo siete, la dijo cuarenta veces. Y otro se quedó preocupado y me decía, Héctor, no puedo dejar de pensar en la palabra. Tranquilo, le decía. No va a pasar nada. Terminó esa noche, nos fuimos. Este pibe no volvió nunca más al barrio. Y al otro día, nos enteramos de dos muertes. El tío abuelo de este chico que se había quedado preocupado, falleció repentinamente. Murió durmiendo. Y el pibe decía, Héctor, fue mi culpa. Pensé muchas veces esa palabra. No me podía dormir. Y el otro, el que se rió y la dijo muchísimas veces, también sufrió la muerte de su madre, atropellada por un colectivo, cuando volvía de trabajar. Todo pasó al mismo día. Esto que te cuento es real, ¿eh? Yo fui testigo. Quien nos contó esta historia no volvió nunca más al barrio y yo no supe quién era, cómo se llamaba, pero de lo que sí estoy seguro que hay cosas que es mejor no conocer. Como este tipo de maldiciones. Ahora te quiero escuchar a vos. Escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp o audios al 11-27-84-1073. Carlitos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, loco. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Feliz año, feliz año a la mona y a todos los de la radio. Gracias, Carlitos. Un placer tenerte acá. Bueno, esto más que nada es una experiencia espiritual, ¿no? Que me pasa a mí y le pasa a mi papá y a mi hermano. Este mes se va a cumplir un año del fallecimiento de mi mamá y justamente ayer hablando con mi hermano me dijo que la vea dentro de la casa la vea dentro de mi papá. La ve como si estuviera viendo a una persona de carna y vuelve. pero él no tiene miedo. Se siente en paz, se siente feliz y la ve a mi mamá con un semblante como que está bien, como que está feliz. Pero tu mamá, el espíritu de tu madre, merodea la casa, está presente en la casa. Sí, sí. Mi hermano tiene la casa atrás de mi papá y el otro día venía a trabajar y también cuando estaba llegando a su casa la vio como que entraba a su casa, como que atravesó la puerta. Convive con ella, no le da miedo, ¿no? No le da miedo. No le da miedo, no, no, no. Y lo que me pasa a mí, yo vivo, ellos viven en Merlos, yo vivo en Montegrande. ¿Yo qué pasó? Me traje un tapado que era de mi mamá, que estaba nuevo, y te lo llevé para... Le gustó a mi hija y te lo llevé. Entonces, lo que a mí me está pasando es que siento el perfume de mi mamá, ahí, en mi casa. A la noche, cuando me levanto para ir a tomar un vaso de agua, yo siento como que está ahí ella, siento su perfume. Vos no la ves, pero vos percibís su perfume, su aroma. Sí, yo la percibo. Y en el sueño también. ¿Y en el sueño qué te dice? Me mira y no llego a entender que es lo que me dice, pero me mira y me agarra las manos. Es algo que al que lo vivió lo va a entender, ¿no? ¿Y cómo te sentís vos con todo esto? Y yo... Yo no sé qué decir. Me siento aliviado a la vez, pero la extraño un montón. Claro. ¿Cuánto hace que murió? Yo no pude despedirme de ella cuando falleció porque justo me habían detectado COVID. Ajá. Y ya pude verla. ¿Cuándo murió? Ella murió el 11 de enero. ¿De este año? ¿Del 2021 o del 2022? Del 2022. Del 2022. Bueno, te queremos agradecer la historia. Carlitos, te mandamos un gran abrazo. Te mando un abrazo a todos. Gracias, loco. Muchas gracias. Chao. 9 y 23. Historias en vivo en la noche paranormal. Marisa, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Bueno, mi historia es con respecto al fallecimiento de mi marido. Yo quedé en vivo hace 6 años. Y en 6 años antes de fallecer padeció una enfermedad muy larga y muy profundidad. Te cuento eso porque tiene que ver con el relato que escribí, ¿no? Cuando él empezó a hacer un tratamiento como una especie de quimioterapia a casa, llegó, compramos un parrito chiquito que pasó a hacer 60 años, ¿no? O sea, cada uno tenía que hacer sus tareas habituales, ir al colegio en equipo, subir a trabajar y el perro para él era con su hijo. O sea, él, es más, o sea, él lo llamaba que era su hijo, no su perro. Cuando él muere, él agoniza en mi casa, se había enojado muchísimo con Dios, con la Virgen. Tenía un rosario y en los últimos momentos se sacó ese rosario y lo revolvió y, bueno, me insultó a Nene y me decía a vos, a su Virgen y a la Red que se parió como que yo no creía más en nada, ¿no? Él tenía 47 años, Nene tenía 12 y él todo el tiempo me decía que no quería morirse por Valentín. Mucho miedo de que dejarlo solo, ¿no? Cuando él fallece, yo entré en una profunda depresión, me quedé en muchos años de estar juntos, la verdad es que me costó mucho sentarlo, él aborizó en Pascua en el año 2016, en las Pascuas siguientes, el domingo de Pascua ya lo era el siguiente, era el teléfono de mi casa, los teléfonos de niños ya no pueden, ya no se utilizan, porque en realidad es que con el tema de... y se cortó justo, pero no les parece una gran causalidad que esté contando porque hasta donde entendí lo que iba a contar es que una vez que muere el marido suena el teléfono y entiendo que hubo un mensaje, pero justo cuando habla del teléfono se cortó la comunicación, no podemos no atar el relato al marido fallecido y al teléfono, ¿no? Tal vez por alguna razón su marido desde el otro lado quiso intervenir esta comunicación. Marisa, ¿estás ahí? Sí. No me parece casual que justo cuando dijiste lo del teléfono se cortara, ¿eh? No, seguramente. Bueno, te cuento que esta mañana me empezó a sonar el teléfono y sonaba tan insistentemente que yo me levanté y atendí. Cuando atiendo el teléfono digo, hola, ¿quién habla? Y del otro lado me dice, ya se ligaste, me dijo, y era él. ¿Tu marido fallecido te dijo, ya te olvidaste de mi voz? Sí. Yo quedé pesimada porque a pesar de sentir ese deseo cuando uno muere alguien de volver a escucharlo o que yo todo el tiempo necesitaba saber si estaba bien, es como que quedé en nuda, no pude emitir palabras y él lo único que dijo fue, no digas nada y el teléfono de repente dijo, y esa es que queda la comunicación. Me acuerdo que me di vuelta y me enojé y yo te di una pina a la mesa y dije, ¿por qué no te pregunté cómo estaba y si estaba bien? Y después de repente dije, no, pero si se comunicé conmigo y me gusta que saliera quiere decir que es una forma de decirlo que está bien. Claro. Que yo me quede tranquila que no está bien, que no está mal. O sea, me hablé de una forma sonriente, como, bien, como que se va bien. Bueno, el tema es que esto no queda ahí solamente ¿no? Él vive en casa. Yo sé que está súper claro. Pará, pará, te voy a repreguntar. Vos decís, ¿él vive en casa que te referís a su espíritu? Sí, y se comunica a través del perro. ¿De tu perro? El perro, sí, utiliza el perro todo el tiempo. A ver, contanos, ¿cómo te das cuenta de eso? Y mira, yo hace dos años y medio después que él paseció conocí a una persona y volvía con más pareja. Bueno, como decirte, es una tontería y es imposible que alguien lo pueda creer pero no nos podemos dar un beso porque si le damos un beso alante del perro, el perro ladra. El perro rompe toda la ropa de él. O sea, si... De tu nueva pareja. Si puede agarrar un zapato lo rompe, si puede agarrar una remera la rompe, y toda su ropa la rompe. Pues bueno, como toda pareja nosotros tenemos quizás en algunos momentos conflictos o problemas y yo te aseguro que no quiero ahondar muy profundo en las cosas que están entre nosotros pero yo me entero todo lo que él hace sin estar con él y sin verlo. ¿Cómo vos te enterás? Todo lo que él hace sin estar con él y sin verlo. Todo. Absolutamente todo. Es como que de repente se viene a mi cabeza lo que pasó, lo que está haciendo y todo y descubro cualquier cosa que él quiera ocultarme. No puedo ocultarme en nada porque todo lo veo y todo aparece y todo... Pero vos sentís que el conocimiento de lo que está haciendo tu actual pareja te lo está mandando tu ex pareja fallecida. No, no, eso la no estoy segura. Incluso hemos ido a una iglesia, no sé si conocí la iglesia de Lourdes. Sí. Yo he ido a la iglesia de Lourdes hay curas que vienen a ver tu casa, a tratar de sanarla y bueno, en los curas de la iglesia que han venido a estar en mi casa me han dicho que él está ahí y que no se quiere ir y que vive ahí en mi casa. ¿Qué locura? ¿Cuándo murió? Hace seis años. Seis años y hace seis años vos convivís con el fantasma de tu marido. Sí, sí, sí y está ahí y está lo que es que... A ver, en algún momento de mi vida o sea, no es que me... A ver, no es una cuestión de que me asusta el problema es que yo creo que ninguno de los dos podemos estar viviendo bien. O sea, yo no vivo bien ni él desde donde esté que no sé en qué plano o en qué lugar. Ahora, tengo que preguntarte cosas, por ejemplo, vos, ¿cómo estás segura de que el fantasma de tu marido muerto está en la casa y no lo tenés pegado vos? Porque vos, por ejemplo, si salís de tu casa no tenés todos estos conflictos con tu pareja actual, o sea, todo pasa dentro de tu casa. No, 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 donde esté. Ah, donde esté. Bueno, por eso te digo. Donde esté, él está conmigo todo el tiempo. O sea, no se despega de mí, es como si no se quisiera despegar de mí. Claro. De andado, y cuando él... Es como si no quisiera decir que no, que es como esta cuestión de niña o de nadie, ¿no? Cuando él estaba vivo, ¿en algún momento hablaron de la posibilidad de su muerte? Él creo que lo llevó a aceptar antes que yo, pero él no quería morirse. Pero él hablaba de, por ejemplo, viste que hay parejas que uno de los dos está en un estado crítico y le dan como el permiso, entre comillas, no es un permiso, pero le pone palabras a esto de recé tu vida, conocé a alguien, que te cuide, yo me voy. ¿Tu marido, cuando vivía, te planteó algo así? ¿O todo lo contrario? ¿O no quería que estuvieras con nadie? Pero yo te cuento que, bueno, él agonizó de una forma, de su muerte fue una agonía de, o no sé, por ahí es medio impresionante decirlo, pero él estuvo más de cuatro horas perdiendo sangre por la boca y la nariz, boca arriba y así todo no sacocía. Cualquier persona moriría de un paro cardíaco o moriría ahogado y fue horrible, su decisión fue horrorosa y sin embargo seguía luchando por vivir. Él no quería morirse y eso yo lo tenía súper claro. El amor que nos sentíamos, yo creo, yo siempre pensé que siempre lo amé yo mucho más de lo que él llamó a mí y hay algo que me pasó a mí antes de morir que siempre lo iba, incluso se lo cuenta mi pareja, Joan, que yo sentí en la última mirada que él pudo hacer hacia mi persona como que él se hubiese llegado a enamorar de mí profundamente en el momento de haber que partir como que a él le quedaron muchas cosas por decir menos que no pudo decir porque ya su estado de inconsciencia no se le permitía y bueno, es como que yo siento como que o sea, mis hijos se acercan a mi pareja, todo bien, pero es como que él, él, si nosotros estamos bien, estamos tranquilos más o menos, pero cuando hay un conflicto, pero el perro, te juro que es una cosa contarlo y otra cosa yo lo escucho casi el perro, el perro, o sea, en casa no se puede levantar la voz porque el perro empieza a laverar de clina, blenque, nosotros nos acostamos a dormir el perro, que cosa que es la puerta de mi educación, ¿entendés? Claro, claro. Y no contar si uno está, perdón, la expresión haciendo el amor, el perro está ahí llorando en la puerta de la vida, llora, el perro no puede ser. Es muy fuerte todo lo que contás. Es muy fuerte todo lo que contás. Marisa, vamos a seguir hablando seguramente en otro momento. Te reagradezco la historia y la confianza de contarnos esto. Sí. Te mando un beso. Lo que deseo es que él pueda descansar en paz y que los dos podamos estar bien, ¿no? Seguro, seguro. Con toda mi alma y no elegí que él partiera. Tampoco pensé en que iba a poder volver a rehacer mi vida. Claro, claro. La realidad es que es muy difícil querer rehacer su vida y sentir que hay algo que todo el tiempo se está tormentando y que todo el tiempo está en el medio. ¿Cómo se llamaba él? Marcelo. Marcelo, bueno. Vamos a pedirle a Marcelo si está presente en esta conversación porque entiendo que sí, por eso se cortó. Vamos a pedirle a Marcelo que también dé ese paso, ¿no? De seguir adelante y es doloroso seguramente para su espíritu, para su alma dejarte, entre comillas, pero vos estás viva y merecés tratar de encontrar la felicidad acá, ¿no? Hasta el momento del reencuentro. Sí, sí. Eso sí. Yo creo que quería tener intentos difíciles. No, me imagino. Me imagino. irse porque yo no aceptaba su muerte. La realidad es que después que llegó Daniel a mi vida fue como, Daniel llegó como un amigo y en realidad nos conocimos de casualidad porque sí, simplemente a grabar las autopartes de mi auto y nos pusimos a hablar de lo único que hablaba yo era de mi marido y me comentó que había hecho una canción para un amigo que había fallecido que casualmente se llamaba también Marcelo y así comenzamos nuestra relación de amistad y después las cosas se fueron dando y hoy en día es un gran compañero para mí y se le va a darme cuenta también que era era posible volver a enamorarse pero es como que él no acepta eso es lo que yo siento y yo sé que no voy a olvidarme nunca no, no pero una cosa no vale a la otra también lo sé por él, ¿no? Es una mujer que tiene 50 años no tiene 20 o 30 años tengo un hijo de 30 uno de 18 es una mujer adulta y sé bien y sé que que él va a estar en mi corazón y en mi vida para siempre es parte de mí pero yo siento que él no me suelta y no acepta que yo pueda volver a o él pueda haberme vuelto a enamorar y eso es lo difícil creo que en el fondo él empujaba que yo que estuviera con él pues que llegué a tener momentos muy críticos Marisa gracias por contarnos tu historia te mandamos un beso grande bueno un abrazo grande y bueno la verdad que muchas noches con Gamián nos escuchamos y nos regusta y también nos sentimos identificados porque bueno como nosotros vivimos una experiencia paranormal constantemente esto nos hace sentir identificados también y estaba bueno compartirlo seguro y mucha gente ahora se ha identificado con tu historia beso bueno hasta luego muchas gracias chau qué historia que acabamos de escuchar no vos que estás ahí al otro lado de qué historia acabamos de ser testigos súper fuerte una de las más fuertes me parece de este ciclo de la noche paranormal Marisa vive con el fantasma de su marido muerto que le impide rehacer su vida que se comunica con ella a través de teléfonos señales y a través de su propio perro que impide que ella reconstruya una historia de amor me gustaría que le mandes un audio a Marisa que se va a quedar escuchando qué te pareció esta historia te invito a mandar un audio por whatsapp al 11 27 84 1073 también si viviste algo similar 11 27 84 1073 audios de whatsapp por ahí salís al aire y en vivo con nosotros en el 4 535 4204 qué historia mona cómo te quedaste te quedaste también sensibilizada sí me quedé sensibilizada buenas noches a todos los amigos paranormales porque ayer también tuvimos historias de mascotas muy amadas la familia que los consideran un hijo más que se van y a veces el dolor del ser querido que se va y el del que se queda y esto que decías bien vos Héctor de no poder construir una pareja en el presente y seguir atada al pasado y con alguien de otro plano y el hecho de que el animal lo hemos hablado un montón de veces en este caso un perro sea tan sensitivo ya sabemos que atravesan un montón de situaciones donde advierten antes un montón de cosas enfermedades y cosas climáticas y sentimientos del perrito que en este caso es un puente de conexión en el otro plano y en la tierra imagínate si a veces es difícil rehacer tu vida amorosa porque un ex o una ex quedó obsesionada con vos imagínate si ese ex es un muerto un fantasma la obsesión de más allá de la vida si no poder hablar cara a cara con él y decirle mira las cosas son de otra manera como bien dijo Marisa ellos se amaron muchísimo y ahí hay una no aceptación de un tiempo actual de esta vida que está viviendo Marisa y que no le permite ser feliz de forma completa e íntegra a ella ni a su nueva pareja que entiendo que la sostiene un montón porque debe ser muy difícil seis años ya que locura de esta situación este programa después lo subimos a mi canal de youtube para los que los que escucharon por la mitad tal vez www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal así te metes en mi canal y te invito a suscribirte gratis www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal hay más historias buenas noches Rosy Willy el taxista ahí me acordé de otra circunstancia llamémosle rara mi madre ya estaba en terapia intensiva en estado de coma ya estaba por salir a trabajar a las 5 de la tarde y recibo un mensaje de mi hermana en el que me dice mamá falleció entonces voy al colegio donde estaba mi nieta y seguro estaba mi hija y la iba a buscar llego y le digo falleció la abuela yo me voy para allá ellos viven casi toda mi familia de Rodríguez y fuimos para allá mi hija se cambió yo que sé se cambió mi nieta mi nieta la dejamos con una persona y nos fuimos para allá cuando llego allá le digo sí recibió el mensaje que pique pune a las 5 de la tarde que me lo mandaste y mi hermana me mira y me dice no puede ser que te lo haya mandado a las 5 porque mamá falleció a las 6 a esa hora te lo mandé cuando falleció mamá me dice y yo saco el celular y le muestro le digo mirá 17.03 me llegó el mensaje y mi hermana me miró y me dice mirá yo te lo mandé a las 18.05 así que nunca por ahí mi vieja me quiso avisar de ella o por ese intermedio no sé pero nunca tuvimos una explicación digamos es lógica espero que tengas un muy buen año y les dejo un abrazo a todos cuídense gracias loco un abrazo para vos también 9 con 41 minutos hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de hay cosas que es mejor no conocer en primera persona me llamo Leandro y soy originario del barrio porteño de Nueva Pompeya actualmente tengo 34 años y mi oficio es algo poco convencional soy investigador paranormal aunque a muchas personas les pueda parecer extraño el trabajo puede ser muy rentable si se hace de manera seria y si se tiene valentía dediqué gran parte de mi vida a estudiar y explorar lugares y fenómenos sobrenaturales y adquirí una gran cantidad de conocimiento y experiencia en el campo de la investigación a pesar de que en ocasiones puede ser peligroso siempre estuve dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación creo que es importante tener una mente abierta y estar dispuesto a investigar todas las posibilidades por más extrañas o increíbles que puedan parecer hace unos años decidimos visitar con mi equipo de investigación un pueblo cuyo verdadero nombre prefiero no mencionar por comodidad lo llamaré San Martín ya que hay muchos lugares con ese nombre este pueblo había sido habitado desde tiempos coloniales cuando el rey español Carlos III confirmó las propiedades del lugar a un colonizador sin embargo en la primera mitad del siglo XX el pueblo quedó completamente despoblado debido a varias razones la escasez de agua la baja calidad de la tierra y la falta de elementos de modernidad a pesar de que el pueblo había sido abandonado ya desde antes había sido un lugar muy misterioso y rodeado de leyendas y rumores muchas personas decían que San Martín era un pueblo maldito y que había sido escenario de rituales satánicos y avistamientos de lo que serían ovnis y seres extraterrestres por eso mi equipo y yo decidimos visitar el pueblo para investigar estos fenómenos sobrenaturales y descubrir la verdad detrás de las leyendas según se decía los habitantes del pueblo eran conocidos en su tiempo como ranas debido a un pequeño embalse natural que se formaba durante las lluvias y que servía para dar de beber a los animales además existía una leyenda que afirmaba que al pisar una determinada piedra en el pueblo se podía entrar en un mundo paralelo esta leyenda probablemente surgió como una forma de explicar la gran cantidad de casos de desapariciones que habían ocurrido en el pueblo a lo largo de los años muchas personas creían que algo sobrenatural estaba detrás de estas desapariciones y que la leyenda de la piedra mágica era la única forma de darle una explicación aunque la verdad sobre lo que había sucedido en San Martín nunca fue revelada hasta este momento la leyenda de la piedra mágica sigue siendo una historia misteriosa y fascinante que ha sido transmitida de generación en generación en aquellos días de 2012 mi grupo de investigadores y yo fuimos a San Martín estábamos muy emocionados y nerviosos al pensar en lo que podríamos encontrar en el lugar al llegar al pueblo nos dimos cuenta de que había ocho edificios en ruinas y que la única construcción que había sido conservada era la antigua iglesia de San Salvador esta iglesia tenía un campanario de 1859 que todavía conservaba algunos rastros del edificio gótico original a pesar de que el pueblo estaba en ruinas y deshabitado la iglesia parecía estar en buenas condiciones e incluso daba la impresión de haber sido cuidada a lo largo de los años nos preguntábamos quién podría estar manteniendo en buen estado un lugar tan aislado y olvidado mientras caminábamos por el pueblo no podíamos evitar sentir una sensación de misterio y peligro en el aire nos preguntábamos qué tipo de fenómenos sobrenaturales podríamos encontrar en San Martín con el resto de los investigadores comenzamos a caminar por el pueblo buscando cualquier indicio de actividad paranormal para sólo un adelanto por favor Héctor qué poco que vamos a escuchar que lo queremos adelanto bueno 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 no queremos adelanto este evento aguantá aguantá bueno eso adelanto hay gente que tiene un alcohol todavía este chabón no pasa la pipeta en un rato la historia completa la historia central estreno hay cosas que es mejor no conocer estamos en vivo 9 con 46 Mauro Campagnolo en la puesta alegre de pop está Macarena Ruiz cómo es el apellido de Lucho Luciano 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 Locutor no sé el apellido Huentecura es Luciano Huentecura no escucho Huentecura es Huentecura ¿Huentecura es tu apellido? Huentecura Luciano presente en la producción re difícil re difícil significa sobre la piedra no queríamos saber si bueno y está Rodrigo Blanco editor también Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrón toda la banda de la pop la Mona Carballo Romina y yo que me llamo Héctor Roberto Rossi y me llamo Héctor Gabriel Gabriel me llamo Héctor Rossi que lindo Gabriel también Héctor Gabriel me encanta me gusta más Gabriel que Héctor Gabi Gabi Rossi escucha escucha la venta y ahí está Héctor Rossi soy yo y nos quedamos hasta las 12 de la noche como quien no quiere la cosa a 47 minutos de programa lo hicimos así porque nosotros somos mágicos ya volvemos estás en la pop escuchando a Héctor Rossi hola Héctor ¿cómo te va? Iván de Cañuelas yo te voy a contar algo reciente reciente que me acaba de pasar yo soy bastante seguidor de ustedes y ahí como dije en otros audios yo he visto muchas cosas en la ruta esto es reciente reciente vengo de cargar de Navarro en la ruta 40 entre Navarro y Las Heras entré a ver carruajes carruajes con los caballos coloniales de punta en blanco los caballos de punta en blanco como divagando sobre el aire con gente negra atrás como esclavos en la parte de Navarro y Las Heras iban y venían y yo frené como para decir voy a tratar de firmar sacaron la foto pero no fue imposible porque eran ráfagas eran ráfagas y se ve que acá no sé habrá habido alguna batalla entre Navarro y Las Heras General Las Heras General Navarro en Ciudad de Buenos Aires en la ruta 40 pero fue ráfagas de segundos 10, 15 segundos iban y venían como llevando gente esclava y con los antiguos escopetones esos de la pólvora iban como tirando bosta eh real, real, realísimo esto 11 2784 1073 Hola, buenas noches bueno, nada les quería comentar algo que me me vino sucediendo hace dos digamos dos veces me pasó no sé si es un sueño si es real es muy raro porque lo vivo como que uno lo siente ¿no? y y como que sea me abren unos unos portales se me se empieza me empieza a aparecer un algo como nublado y después como que se abre y cuando se abre en la primera vez que me pasó se abrió y nada más me llevaba a algo pero no pude entrar no me dejaba entrar y era un agujero pero yo no podía entrar y anoche me pasó lo mismo la misma imagen todo pero esta vez se abrió el portal se abrió se veía una puerta como no de frente sino como de costado como si yo entraría de costado y se ve una puerta de costado y en el borde de la puerta así amontonado un montón de cajas no cajas sino cajones de esos de madera que hay en las verdulerías así como amontonado y yo en ese momento cuando presencié eso le digo Dios ¿qué me querés decir? ¿de qué me querés hablar? y en ese momento cuando le dije así se me desperté me que es como que era un portal para mí yo lo llamaba como un portal era un círculo grande así medio como si fuera borroso como humo y después se abre se abre y claramente se ve todo se ve la puerta era como una casa como de de adobe una cosa así y era una puerta y después había cajones de como te decía yo de fruta pero limpios bien medio así desordenados pero pero eran todos como amontonados en el costado de la puerta y la verdad que es rarísimo porque nunca me digamos nunca presencié esa forma así ya dos veces que la siento ¿no? en el sueño pero fue muy real muy real no sé si es un sueño si es una parálisis del sueño pero bueno me gustaría que que me ayuden con esto si lo que estoy viviendo es paranormal bueno mando un beso grande que tengan muy buenas noches y muy buen año gracias buen año para vos también dos minutos para que sean las diez en punto en la noche de la argentina Raúl ¿cómo te va? buenas noches hola ¿todo bien? bien loco buenas noches te escuchamos escuchamos tu relato si bueno fue en principio de 2019 porque pasé año nuevo ya con mi primera pareja bueno ahora es mi ex fue algo muy loco porque ya venía prescindiendo que algo malo me iba a pasar porque yo creo en los espíritus los fantasmas y la otra vida más que nada porque bueno me tocó manejar el coche obviamente era mío nada tenía miedo que bueno viste que yendo para la costa cruzaste todo el campo viste y uno sabe en ese momento que se te puede llegar llegar a pasar viste cuestión que bueno pero sentía que en algún momento algo me iba a pasar bueno después de que pasó fin de año pasamos celebramos todo al otro día fue el primero de enero justamente ya llegando al 2 de enero fuimos a hacer la previa con ella nosotamos entramos en San Bernardo fuimos con el auto en medio de Mar de Ajo y San Bernardo si bueno nos paramos ahí en la entrada de la costa nos sentamos tranquilos estamos tomando una cerveza uno a cada uno antes de ir a bailar porque justamente íbamos a bailar un boliche bueno era una noche como cualquier otra común y corriente nada más que en el mar viste ahí en la playa a 9 metros de nosotros había un grupito de pies y pías haciendo fueguito lo normal viste pasó una pareja todo normal nada raro solamente estábamos nosotros viste y la playa bueno en ese momento yo capto viste que sale del mar una bolsa de basura viste y yo por dentro mío digo oh que gente sucia viste como va a tirar basura en el mar viste por dentro mío viste yo miraba y siga mirando y ahora anda bien a la vez hablando con ella y cuando miro bien así esta bolsa de basura empezó a tomar forma de una persona viste y yo digo por dentro mío uh estoy rempeo digo yo viste estoy flayando cualquier cosa viste y se vino acercando y se vino acercando eh tan así que bueno como te digo tomó forma de persona pero ahí fue en ese momento que me empezó a asustar porque bueno nosotros estábamos en la entrada y la playa es grande viste hasta que llegué hasta donde llegué al mar viste y se venía para nuestro lado y yo digo a ver qué le pasa a este pelotudo que viene para nuestro lado y yo me quedé fijo mirándolo bueno para ver quién era cuando se viene acercando a mamá se viene acercando a mamá eh empecé a notar que no le veía el rostro es ahí cuando me empezó a asustar no le veía el rostro no le veía las manos ni los pies viste bueno y mi pareja me dijo qué es eso me dice no sé no sé qué le pasa a este pelotudo digo yo y cuando se viene acercando se viene acercando a mamá a una distancia de 7 metros que ya lo tenías que ver claramente la persona viste bueno lo que le di era tipo una camisa blanca y una y un pandalón eh tipo pampero viste eso que se usa para trabajar bueno eh fue enseguida que ya capté que no le había visto el rostro ni las manos o sea en el sentido que la la palma los cinco dedos viste no le vi esa parte ni la parte de los pies o sea ni zapatillas como que era una ropa flotando yo entro a correr entro a correr o sea salgo yo primero a correr para irme para agarrar al auto e irme y ella se quedó impactada viste del susto y yo me doy me doy me doy vuelta atrás y como no me siguió el paso le digo corre dale vos lo que haces le doy bueno y ella entra a correr y viste uno de curioso viste todavía con la intriga quiere seguir viviendo viste aparte del miedo que tenés viste uno quiere seguir viviendo claro claro que si que pasó y cuando doy cuando eh miro la cuando doy vuelta la cabeza eh para atrás bueno ahí lo veo bien que nada pasó justamente por donde estábamos nosotros sentados y caminando de una forma muy extraña muy rara pero mal bueno yo me asusté yo estaba en shock viste estaba recontar asustado adentro al auto ella también entra al auto porque estábamos justamente ahí a un tercera vino más desde la puerta de la entrada al mar y cuando entramos yo estaba en shock y ella me pregunta viste eso me dice y yo le digo que le digo me dice no tenía cara ni pies ni manos me dice cuando se me subió toda la piel de gallina pero mal arranqué el auto no miré atrás y aceleré viste y fue algo muy loco que me pasó porque es la primera vez que veo algo así viste que yo o sea no es que solamente lo vi yo solo lo vi yo ella viste y nada fue algo muy raro que bueno justamente cuando de la nada no sé cómo empecé a escuchar su radio y como me dijeron que bueno vayan a contarnos sus historias que bueno que bueno loco gracias gracias por estar con nosotros hoy te mandamos un gran abrazo Raúl no nada usted gracias loco gracias una experiencia paranormal en la costa que vivió chicos cómo están soy Mónica de Salta y quiero compartirles una historia de muchas y una duda para que la audiencia opine hace casi 20 años tenía una excelente mejor amiga llamada Mariela realmente era alguien muy especial éramos muy chicas 17 y 19 y un pibe que salía conmigo le gustaba mucho pero jamás me lo dijo solo se distanció como esta relación no prosperó y yo seguí con mi vida perdiendo su rastro trabajaba de noche en un casino una de mis noches libres salí a bailar a un boliche con amigas y ahí me la encontré se cruzó toda la pista para abrazarme me pidió disculpas por su alejamiento y me invitó a su cumple en otro boliche ese fin de semana llegó el día de su cumple pero no pude ir ni avisarle épocas sin tecnología mi suplente en el casino nunca llegó y me quedé haciendo doble turno cuestión que salía a las 8 de la mañana y solo quería llegar a casa en medio del camino de vuelta a mi casa en el taxi mi casa estaba a 40 minutos me doy cuenta que había traído conmigo las llaves del local así que tuvimos que volver pero fue una osadía todo estaba cortado venía de una noche y media trabajando y casi llegando a casa dos horas para volver a devolver las llaves y nuevamente regresar a casa caí rendida en mi cama apenas llegué dormía placidamente hasta que el ruido de mi vieja en mi ropero me despertó buscaba algo oscuro para ponerse me preguntó si la podía acompañar a un lugar puse mi voluntad y lo hice hasta que grande mi sorpresa al bajar del colectivo y ver que caminábamos a una casa velatoria y que un paso antes de entrar vimos salir a la hermana de mi amiga destruida y solo llegando a la sala al saber que era mi amiga la fallecida indescriptible sin palabras narrar todo el dolor y angustia y shock que siguieron a esa imagen de ella en el cajón con el rostro grabado de miedo empecé a preguntar qué había pasado y luego de un buen rato averiguando me contaron que dieron un trompo en un auto con alguien inexperto manejando y ella salió despedida por la luneta y al caer golpeó su cabeza en el cordón de la vereda y allí murió aparte de saber esto lo peor fue darme cuenta de que cuando volvía de mi trabajo y tuve que regresarme por esas llaves no podía hacerlo por el camino de siempre porque por su accidente habían cortado la ruta principal ahora no sé si será habitual pero alguna vez pensaron en que las cosas más comunes les suceden como si fueran una serie pero nunca nada es normal o habitual ejemplo postuló para un empleo que no conocía resultó elegida y para firmar el contrato debí ir a Buenos Aires eso me pasó a mí me pagan el pasaje y de vuelta en el mismo día y literal fui a eso fui sin una moneda mi primer viaje en avión sin conocer a nadie a mí se me presentan oportunidades pero esto que pasó con mi amiga me dejó para siempre pensando en que el destino está escrito hagamos lo que hagamos hola Héctor una vez cuando era chica aparecí por debajo de la cama para hacerle una broma a mi madre le agarré un pie el que sobresalía ella se asustó mucho y yo me reí pero después me contó que cuando era chica en su Tucumán natal fueron a visitar a una prima en el campo a la que le decía leca como en ese momento eran muchos para dormir en la casa digamos que se acomodaron como pudieron y a mi mamá en ese momento le dieron la cama de la prima siempre ella tenía esa costumbre de dejar un pie colgando fuera de la cama en mitad de la noche sintió que una mano helada le tiraba del pie y no la soltaba hasta que los gritos despertaron a todos despertaron a toda la casa el resto trató de calmarla más tarde agotados volvieron a dormir cuando amaneció escucharon venir a alguien a caballo era un mensajero que les trajo la peor noticia la tía había fallecido entonces la mamá de leca le dijo que era la tía favorita de ella y que por eso había venido a despedirse como mi mamá estaba en la cama de ella parece que el espíritu se habría enojado mi mamá nunca dejó de sacar el pie al dormir pero yo por las dudas jamás lo hice 10 y 9 en la noche de la argentina Nahuel estás en vivo buenas noches buenas noches sector ¿cómo andás? ¿todo bien? bien la verdad que por fin puedo hablar con vos después de hace mucho tiempo quiero hablar con vos bueno llegó la noche loco y nos vas a hablar nada más y nada menos que del diablo así es es algo que pasa en el norte del país la verdad que estoy víctima de esto que pasó a mí cuando yo cuando yo era bebé me enteré muy de grande porque mi familia se abocó mucho a lo que es el catolismo catolicismo en base a lo que me pasó bueno hace tiempo atrás yo tengo 28 años es muy común que pase esto en el campo Tucumán Santiago en el noroeste de Atlantino el ovisón como lo tienen visto acá en Buenos Aires allá en Tucumán le dicen el perro familiero o el diablo ¿qué pasa? hay un documental que hizo Canal 13 fue a este lugar habló con los vecinos habló con la gente que vive en en la localidad de Cruz Salta donde tomó testimonio de gente que le había pasado lo que me pasó a mí que la verdad que nunca creí nunca pensé que iba a pasar yo por eso que iba a ser víctima de este perro por así decirlo y bueno arrancó yo tenía 45 días de vida no estaba bautizado la gente los vecinos de mis viejos le reclamaban a mis viejos a mis padres ¿por qué no me bautizaban? que tenía que tener cuidado porque pasaban muchas cosas malas que eran lugares donde ocurrían muchas cosas tranormales que nos entreguemos a la fe y que me bautizan mis padres no lo hicieron ya llevaba 45 días un mes y medio de vida y no le dieron no le hicieron caso por así decirlo bueno en ese tiempo a mí me tenían en un catre o sea función de cuna como si fuese un canasto de paja no sé si se dedica sí yo estaba durmiendo yo tenía que ver a bebé estaba durmiendo ahí repito de vuelta estaba brisado todo con una mantita blanca acostado mi mamá dice que estaba lavando la ropa afuera mi mamá tenía perteneos y empieza a escuchar ruido en el fondo en esas casas son gigantes las casas del campo son simulan ser haciendas y en el fondo en el cañaderal escucha mucho ruido de perros entonces mi mamá se acerca para donde estaba yo para que no me asuste o para que no me despierte y no encuentra el catre en sí no lo encuentra entonces sale hasta afuera hasta el patio empieza a gritar aparece mi papá le dice Liliana ¿qué pasó? que el bebé no está que el bebé no está que el bebé no está y le dice ¿dónde lo buscaste? lo busqué en el comedor pero ¿por qué viniste a buscarte? a buscarlo si vos estabas la nueva ropa no porque hiciste ruido de perros y se fueron para el fondo cuando se van para el fondo de la agenda del terreno ven a un perro grande simulado a ser un grandalés color negro en el cual tenía el catre agarrado de la boca me estaba ayudando a mí ahí es donde mi viejo agarra piedra palos todo lo que tenía su alcance le tira al perro este el perro me suelta hurguea con la boca donde yo donde yo estaba donde estaba acostado y se va entre el medio de los pastizales bueno me recogen a mí me llevan adentro mi mamá me cambia la ropa porque ve una mancha de sangre en la pierna cosa que yo no sabía me enteré recién a los 15 años tengo 28 y el perro este me dejó una marca como si fuese una cruz al revés ¿me explico? esa mancha de deseo que dicen que cuando la mujer es embarazada tienen un deseo y le crece a los hijos bueno tengo una cruz al revés supuestamente cuando me bautiza dice que tengo la cruz del anticristo en la pierna ¿quién te dijo eso? el cura cuando me bautizó desde el día de esos 45 días que yo tuve vida hasta el día de hoy que tengo 28 fui a colegios católicos fui a la iglesia tengo muchos tatuajes por ejemplo a el de cruz que trababa a Dios pero es muy nato lo que me sale con naturalidad pero al mismo tiempo lo que me sale con naturalidad es tener cosas paranormales que la verdad que no supe como como manejarlo porque es algo raro pero cuando yo pude ver este documental en la tele y lo vi y lo escuché que se hizo y que lo vio mucha gente tomé conciencia de que soy víctima de esto que la verdad que es horrible que impresión es algo loco y es algo raro porque la gente que les cuento cuando me ve la pierna es como que me cuesta y me cuesta porque después es medio increíble gracias por compartirlo con nosotros Nahuel te mandamos un abrazo gracias loco ya se escuchaba bastante mal 10 y cuarto en la noche de la argentina para hablar con nosotros directo de la radio 4 535 42 04 4535 42 04 o audios de whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 17 73 tuviste la oportunidad mona de tener en algún momento una sesión de apertura de registros akashicos tuve la posibilidad de Héctor en dos oportunidades porque me me quedaron muchas dudas me hacía sentir incómoda la idea de de que no congeniaran nada por ahí con mi vida porque bueno a mí en ese momento me explicaron que es como una biblioteca de recuerdos del alma del alma por situaciones que hemos pasado y demás pero me quedó bastante inconcluso tengo ganas de volver a tener en otro momento otra sesión en que momento fue esto cuando que edad tenías vos no hace poco hace poco si era dos años ajá si me hice en dos oportunidades porque no me cerraba nada y se supone que algo te tiene que identificar también la gente te tiene que resonar te tiene que resonar la gente a veces se angustia mucho por situaciones porque tengo un montón de amigos y amigas que han pasado por una apertura de registros y tenés que estar también no tenés que estar resistente tenés que estar ávido de recibir la información también si no para el terapeuta es como muy complicado es una sesión extensa donde al terapeuta le vienen imágenes que te describe Macarena es nuestra productora y vivió una experiencia en primera persona ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches ¿qué tal? Buenas noches yo también me lo hice en el 2021 y yo sí me sentí muy identificada con todo lo que me decía sentía que me describía a mí no me acuerdo tanto de las partes de las vidas pasadas porque ella no me hizo tanto hincapié en eso sino me habló más de que mi abuela me quería mandar un mensaje dice que mi abuela le hablaba le decía a mi chiquita mi reinita mi princesita y es algo que me decía mi abuela particularmente a mí tengo una hermana también y a ella no se lo decía ponele y me dice veo una imagen muy clara que es tu abuela lavando los platos yo tengo un video muy memorable que mi abuela lavando los platos y hablándome de la vida y me dice que lo que mi abuela me quería decir es que me quede tranquila que todo lo que yo quería se iba a cumplir que iba a tener a mi familia que le iba a cocinar para mi familia yo y que le mostraba una foto donde mi abuela estaba disfrazada de caperucita me llamó mucho la atención porque es bastante particular muy específico exacto y bueno corto le cuento todo a mi mamá mi mamá se larga a llorar y me muestra una foto de mi abuela disfrazada de caperucita ahora te la paso si querés la subida al Instagram por favor si para que la gente la vea no tenías conocimiento de esta foto no y aparte mi mamá dice que mi abuela siempre recordaba ese día que se vistió de caperucita como que fue un día muy feliz para ella y yo nada siento que fue un mensaje que me envió mi abuela para creer qué locura cuándo fue esto en el 21 no hace tanto no hace muy poquito y tu abuela estaba fallecida hace cuánto hacía tres años tres años con 103 años murió la abuela marina hermosa que fue la que te dejó ese regalito exacto la radio gracias por contar la experiencia y a ustedes también porque obviamente a principios a finales del año pasado fue Florencia Peña la que contó una experiencia en función de una apertura de registros acá chicos y que su padre fallecido aparecía ahí y también le da un mensaje hay muchos puntos en común y hay mucho mito alrededor de los registros acá chicos y vamos a sacarnos todas las dudas con alguien que es la número uno en Argentina en función de esta apertura de registros de la lectura avanzada de registros acá chicos y es Samantha Domínguez que está en vivo con nosotros Samantha ¿cómo te va? hola Héctor ¿qué tal chicas? ¿cómo están? buenas noches Samantha gracias por estar acá no, gracias a vos gracias por estar acá gracias por por favor hace mucho tiempo que queríamos charlar no se dio las veces anteriores aquí estamos ya en la noche paranormal lo primero que te quiero preguntar es en función de todo lo que se habla alrededor de los registros acá chicos algo puntual y después ya vamos hablando y explicándolo para que todos lo puedan entender con mucho gusto en una sesión de lectura de registros de apertura de registros ¿puede aparecer un familiar fallecido que nos dé un mensaje? vamos a responder a eso bien específicamente los registros acá chicos avanzados que son los que yo realizo obviamente empecé estudiando registros tradicionales con unas maestras que vinieron de Estados Unidos en el 95 y luego apareció la técnica avanzada que desarrollé y enseño obviamente todo tiene que ver con la luz más alta ¿no es cierto? con energías bien elevadas por lo tanto lo que se sugiere al consultante que está viniendo es preguntar ¿cómo está ese ser querido? ahora puede pasar si Héctor que aparezca que aparezca directamente este ser a través de los maestros y los guías ¿sí? porque tiene algo pendiente para decir o porque necesita entrar en paz con este ser con el que se está leyendo pueden pasar las dos cosas si no pasa el hecho de que aparezca que el consultante puede consultar cómo está el alma de ese ser que partió claro a ver si te entiendo bien y está bueno como lo explicaste puede ocurrir pero no depende ni de uno ni en este caso de vos depende de depende de ese ser querido si quieres si en ese momento se nos acerca digamos si está preparado para acercarse o no porque te voy a dar un ejemplo que me ha pasado mucho lamentablemente me ha pasado mucho en estos dos años vamos a decir expandeña para decretarlo y tirarlo bien para atrás ¿no? bien puntualmente muchas personas y muchas almas que partieron que no se pudieron despedir de sus seres queridos eso fue un desquicio y una carnicería espiritual bien claro como te lo digo no tengo palabras hermosas para decirlo es lo que sucedió entonces ¿qué pasaba? venían las personas a la lectura y si bien esa alma no estaba totalmente nevada necesitaba urgente despedir su ser querido que estaba leyendo entonces me aparecía y me digo mira aparece una persona así acá de tal edad más o menos y está llorando diciendo que no se pudo despedir y se ponía a llorar el otro también diciéndome si es mi papá que falleció en pandemia no se pudo despedir bueno en ese momento ahí lo que importa más allá de lo fenomenológico que aparezca que yo entiendo también lo fenomenológico está la sanación que se produjo ¿por qué? primero porque el ser que perdió el alma que ya está digamos en su camino a su descanso pudo recibir el amor la luz la despedida de este ser que se estaba leyendo a este paciente pudo pedirle perdón por cosas que tenía pendientes pudo perdonarlo por cosas que tenía pendientes y lo mismo el consultante hacia el ser que partió y en ese mismo momento se hace una oración llave que le hacemos en los registros akashicos para ayudar a elevar esa alma a los planos más elevados posibles según su karma ¿no? obviamente según su peso cárnico pero lo más arriba posible y esa sanación que se produce en la lectura es algo maravilloso y se siente la persona lo siente si esa persona sentía la presencia de ese ser que partió porque todavía no se había desapegado ¿viste? de la logística ya no la sentía más o soñaba a los dos o tres días o a la semana sonriendo despidiéndose y nunca más soñó con esa persona estamos hablando con Samantha Domínguez que es especialista en registros akashicos la pueden seguir en Instagram en arroba samantadomínguez ok arroba samantadomínguez ok después vamos a ver más maneras de contacto pero tengo repregunta cuando vos estás en medio de una sesión con un consultante y aparece este ser querido porque por como vos lo relatabas recién vos no sabés quién es vos podés describirle a quién ves es así en principio no sé quién es después al rato podés llegar a decirme quién es o sea que ese ser querido se puede comunicar con vos de alguna manera dándote data información sí, sí lo que pasa es que lo que quiero responderte a tu repregunta es que no es algo que yo maneje claro es algo que maneja el cielo claro, claro sonidos que manejan los maestros ascendidos que son los que están dentro del registro acálico maestros ascendidos como San Germain como Jesús como María Reina de los Ángeles como San Miguel Arcángel como Arcángeles en ese caso que son los que envían la información y asistencia tampoco es una figura fantasmal que se te aparezca claro no es algo muy celestial inclusive si ese ser está mal no te asusta ni te aparece nada malo al contrario aparece en este caso un guía espiritual que te dice esta persona está mal necesita esto aquello bueno y vos le vas explicando al paciente y bueno esa sanación que yo vi en muchas personas que no se habían podido despedir no solamente por la pandemia hay gente que vive en un país y tienen los padres en Argentina o al revés es algo muy especial no es únicamente eso lo que pasa en una lectura de registros pero si es un dato muy importante que también tiene que ver con esa información que dio Florencia Peña tal vez claro en función de lo público y popular de la noticia mucha gente empezó a averiguar por los registros en función de eso que contó Florencia Peña pero está bueno también conectarnos con lo otro con lo que se puede hacer por ejemplo sobre todo para los que nunca vivieron la experiencia y me voy a involucrar ahí me gustaría en algún momento hacerlo con vos Samantha si por supuesto contalo es más escuché a las dos chicas y la primera después tengo algo para responderme a ella bueno bancay y ahora le vas a responder a la mona pero yo te quiero hacer una pregunta ya metiéndonos en el tema de hoy dale perfecto yo escuché en este programa y la gente que nos sigue en esta década muchas historias similares de personas que estaban bloqueadas voy a usar esa palabra en algún aspecto de su vida muchos en el hecho de ser padres madres que lo intentaban que no podían pongo este ejemplo porque es el que más recuerdo y que después de una o de una o digamos quizá de algunas sesiones de apertura de registros dieron con una información con un bloqueo que tenían ancestral pudieron desbloquearlo y a partir de ahí la vida fluyó como si se levantara una pausa de algo que la persona arrastraba que no era propio que tenía que ver con un ancestro esto es así de real lo explicaste tal cual exactamente así es te voy a dar un ejemplo puntual a ver hoy le leí el registro akashico a una señora que estaba muy bloqueada en el aspecto afectivo de hecho dentro de la lectura la tuve que calmar porque deseaba mil cosas no buenas exactamente para alguien con quien había estado y no es justamente el ámbito para desear nada negativo una lectura de registros akashicos entonces le dije que no que ese no era el camino que el camino era perdonar soltar desear el mayor bien y punto porque todo lo malo que vos desees para alguien te va a volver a morir que quería perdóname no vamos a romper el secreto profesional pero esta persona buscaba como revancha venganza exactamente obviamente se equivocó ¿no? un terapeuta entonces específicamente le expliqué que ella necesitaba soltar bueno a medida que íbamos hablando se puso a llorar empezamos a soltar todo y aparece un bloqueo que ella tuvo en una vida pasada donde fue sacerdotisa en Grecia en donde había hecho un contrato de prohibición a su libertad así se llama mira contrato de prohibición a su libertad cuando en el pasado las sacerdotisas en Grecia se les prohibía casarse y tener hijos por esa estúpida a ver razón vieja de pensar que porque se hubiera casado y con hijos iba a perder poder espiritual ¿no es cierto? entonces ¿qué pasó? con esa prohibición que es eterna hasta que se revoca en una lectura de registros acásicos ella estaba bloqueada para encontrar un buen amor porque tenía prohibido el amor y los hijos mira lo que le pasa cuando encuentra esta persona en su vida hace 32 años queda embarazada y esta persona la obliga a abortar no vamos a entrar en el tema abortos y aborto no nada estamos haciendo un relato ¿no? de lo que pasó bueno por eso ella tenía todo ese dolor cuando hicimos la sanación akashica hicimos la revocación de ese contrato de prohibición a su libertad sintió algo muy fuerte como un estruendo adentro se siente energía ¿no? algo que se fue le dejé tarea por supuesto con todo eso ese es un caso en donde ella se le complicó la vida con sus hijos esos dos hijos no nacidos claramente y esta persona por esta situación ¿no? fuera de eso te hablo de una chica de la plata no viene al caso el nombre por supuesto que no estaba haciendo tratamientos uno tras otro para quedar embarazada y hicimos la serie de las siete lecturas akashicas avanzadas que tiene un porqué que sean siete y en la primera lectura aparece su ancestra su abuela materna que debido a una situación económica era muy muy paupérrima había decidido abortar a su bebé al próximo bebé que había aparecido eso cuando preguntamos por qué a ella le estaba viniendo este trastorno ¿no? de no poder tener bebé después o fijate después de haber hablado esto después de esa sanación akashica ella dice bueno te voy a decir la verdad en esta vida hace tres años yo también aborté no por las mismas causas de mi abuela sino por temor porque yo era muy chica no tenía noción de lo que iba a ser yo como mamá como mamá bueno a partir de eso seguimos indagando y en una vida muy antigua te hablo de por lo menos tres mil cuatro mil años atrás ella había sido él había sido sacerdote había hecho votos de cástida y eso también le afectaba o sea le afectaba lo transgeneracional lo ancestral lo vivido en su propia vida más este voto de cástida desde cuatro mil años revocamos todo eso y hoy tiene tres hijos hermosos que locura y que bien que lo explicaste la verdad así lo van entendiendo todos y todas porque preguntan mucho sobre este tema ¿qué le ibas a decir a la mona Samantha? bueno puntualmente ella comentó que ella o muchas personas que conoce se habían quedado con angustia es extraña esa experiencia lo que pasa que también tenemos que entender lo siguiente ¿no? que no todo el mundo accede a un terapeuta experimentado hoy en día salvo que sean mis alumnos hoy en día hay mucha gente que ávida de tener una sabida de salida laboral quizás toma un curso no son mis alumnos porque ya saben muy bien el tiempo que tienen que esperar para trabajar toman el curso ya pueden empezar a practicar y sucede esto que vos no te sentís identificada con nada de lo que te dicen porque capaz están ellos desfasados de la información que vos estás buscando pero verdaderamente cuando vos das con un lector sobre todo avanzado de registros que es esta parte que es esta vuelta tan importante en la lectura que es lo ancestral que es la revocación de votos y contratos que es la revocación de un contrato de falta de libertad que es poder por ejemplo activar tu doble cuántico esas cosas no existen en una lectura común y seguramente no pasaste por esa experiencia Mona ¿no? exacto entonces el punto es darte la oportunidad de tener una lectura profunda en donde te explico en la primera parte de la lectura son tus guías los que te hablan a vos obviamente con mi voz con mi boquita con todo lo que ellos te quieren decir a vos tu misión a que viniste tu rayo cósmico quiénes son tus guías con nombre de apellido que siempre los guías son maestros espirituales es un error creer que los guías son seres queridos que partieron ellos tienen que descansar para luego volver a encarnar ¿no es cierto? y todo lo que es la limpieza del karma de los ancestros siete generaciones ancestrales se tienen que sanar lectura por lectura y a partir de eso sí van a venir las preguntas que vos quieras hacer en donde en realidad Mona Héctor Maki todo lo que vos puedas preguntar verdaderamente fue casi respondido todo en la primera parte te van a quedar preguntas sobre qué hago con tal situación cómo resuelvo mi karma o este tema emocional con mi pareja compro esta casa la vendo cosas que son más allá del diario vivir que también se pueden preguntar en una lectura de registros acá chicos pero sin perder todo lo anterior que como vos bien dijiste Héctor es lo importante es el desbloqueo de lo que te esté pasando porque ahora que a mí que me importa que me respondan si ya he conseguido un trabajo si sigo bloqueada y al mes me van a echar la verdad no importa claro Maka tiene una pregunta Samantha me quiero sumar a eso ¿a qué personas le recomendás abrirse los registros? mira yo considero que una primera lectura de registros acá chicos la tiene que hacer todo el mundo sin ningún tipo de prurito espiritual ¿a qué me refiero con eso? no volamos no somos brujas no tenemos gatos negros podríamos ¿no? pero no puntualmente no tiene que ver con la religión católica no tiene que ver con la religión hebrea no tiene que ver con nada más que con la espiritualidad universal por eso los maestros ascendidos arcángeles y seres de luz son de todas las religiones habidas por haber luminosas elevadas crísticas ¿sí? por eso no tener ningún prurito ni temor no te van a decir absolutamente nada que vos no estés preparado para escuchar tal cual que excelente vamos a ponerle un punto y seguimos hablando la semana que viene me encantó Samantha la próxima semana seguimos hablando con vos y yo quiero tirarte un título para que nos desarrolles el próximo martes hablar del doble cuántico ¿te parece? es súper loco ese tema sí escuchaba una cosita quiero contarte que siempre yo hago esto sea cuando hago vivos o cuando hago radio cuando pases el whatsapp obviamente mensajes por escrito por favor siempre hay una promoción especial para los oyentes que quieren tomar su primer sesión ¡ay! ¡qué bueno! y házmela a mí también porque te voy a tomar escuchen arroba samantadomínguez ok la siguen en instagram samantadomínguez ok el whatsapp 11 6462 3581 11 6462 3581 si alguien no llega a anotar y nos pregunta a nosotros se lo pasamos por privado y la web www.cielointerior.com.ar www.cielointerior.com.ar qué bueno que pudimos coincidir ahora samanta un gusto conocerte igualmente corazón un beso muy grande para todos beso grande un beso grande en vivo en la noche paranormal te digo me encantó seguiré hablando con ella pero bueno tenemos que seguir con el programa la explica Bárbaro además me encantó transmite una paz una paz todos estamos en la misma quiero que me haga los registros consultale si el sábado me puede atender preguntale si el sábado puede atenderme a la tarde y voy este sábado y después les cuento lo que pueda lo que pueda les cuento lo que pueda es muy personal ¿todo crees? qué bolosa es muy personal en un minuto volvemos quédense con nosotros por favor vamos en vivo hasta las 12 estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 hola chicos tengo muchas historias que contar de los mismos meses digamos en los que viví estas cosas adentro de mi casa yo soy nativa de acá de la capital pero viví toda mi infancia en Mar del Tuyú partido de la costa y si bien en mi casa nunca había muerto nadie nunca pasó nada yo no le tengo miedo a estas cosas de hecho me he enfrentado a estas cosas y siempre me decían que no lo haga por respeto pero yo con respeto trataba de preguntar qué pasaba en varios momentos esto habrá durado de agosto a octubre del año 2010 más o menos 2009 me acuerdo que rechenaban las puertas los placares se apoyaban en la cama y te ponían la mano en la almohada y vos veías los cinco dedos marcados te corrían los muebles y te tiraban cosas te corrían las cortinas bueno miles de cosas y siempre me lo hacían a mí a mi hermano y a mi mamá no ellos decían que yo estaba loca todos los vecinos amiguitos me iban a la escuela yo estaba loca yo me quedaba afuera esperando que mi mamá llegara del cagazo que tenía porque era viste estabas en la compu y te receteaban la compu vos escuchabas como apretaban el botón me molestaban y por lo que me dijo una piba que era media medium eran dos era un joven que estaba en mi cuarto protegiendo algo según ella y había un señor en la pieza de mi mamá mi mamá casi nunca estaba y y es cuando entrabas a la pieza de mi mamá estaba todo plenamente congelado o sea era algo muy malo muy nocivo era terrible entrar para agarrar una sábana limpia o sea recuerdo un día yo estaba abarriendo la casa estaba sola eran las dos de la tarde y mi amiguita medium estaba en la puerta de casa ella decía que nunca quería pasar porque le daba no quería verlos y resulta que corriendo el sillón que está la cortina que daba el ventanal del patio había una persona que estaba arrodillada atrás de la cortina y yo ella cuando lo ve me dice no se te ocurra correr la cortina y yo agarré y le dije mirá si hay una persona que está arrodillada esa es una pose de tristeza o sea algo le está pasando ¿entendés? vamos a yo corro la cortina me pongo en la misma posición donde se supone que estaba y le pregunto ¿estás bien? ¿qué necesitas? ¿qué pasa? ¿por qué estás así? ¿por qué estás en mi casa? ¿por qué a mí sola? inmediatamente siento como como que no sé sentí una presión muy fuerte y como si me estuviese mirando y cuando mi amiga vuelve a mirar me dice mica te está mirando inmediatamente se me hela toda la piel siento un viento en la cara y todo lo que yo estaba barriendo aparecieron huellas de alguien caminando y se fue para mi habitación porque se escuchan después los muebles de mi habitación rechinar y la verdad es que ese fue como el primer momento en el que veo cosas no de manera tan esotérica visiblemente pero sí pude notar formas de ellos la verdad es que fueron meses muy malos muy feos para mí en el momento en que logro hacer que mi hermano me crea fue estaba durmiendo en la siesta y mi hermano no se daba cuenta pero cuando yo me asomo a la pieza le estaban levantando el pantalón o sea el jean desde el pie se lo empezaron a levantar y yo fue como Tomás te están levantando el pantalón o sea ves que yo no soy mi hermano me pateaba diciendo dale dejate de joder y cuando levanta la cabeza para mirar a la puerta que yo estoy parada en la puerta ve que le estaban levantando el pantalón y que había alguien sentado en la cama inmediatamente los dos salimos de casa y desde ese momento mi hermano no se volvió a ir ya que él tampoco nunca estaba y me empezó a creer a la semana hubo un incendio en mi casa se prendió fuego mi habitación yo tenía una cajonera que iba a empezar natación tengo problemas de columna desde que soy chiquita y me habían regalado la malla las cosas bueno todo lo que necesitaba para ir a nadar y me quemaron ese primer cajón con un círculo perfecto y no había nada más incendiado a partir de ese momento todo lo que estaba en mi casa desapareció nunca más volví a sentir nada extraño y nunca más por suerte volvió a pasar nada malo gracias por sus historias estamos en vivo a las 22.46 se explotó el programa primero con lo de los registros después con una historia que van a escuchar en un minuto nada más de Silvia que está en la puerta de la radio pero antes hay novedades sobre el chico desaparecido el niño fantasma este tal Chucky del cementerio de San Carlos en Mendoza es un niño fantasma que jugó con los pibes que se metió al cementerio y nunca más lo vieron que dicen los noticieros mendocinos escucha estábamos jugando la pelota ahí frente al cementerio claro ahí porque el chaboncito con el que nos juntábamos nos llevamos de allá y nos vinimos de allá nosotros me gustaría que me contaros cómo era el joven el chico este chico que se hacía llamar Chucky así era como yo de alto era tipo flaquito no se veía bien porque estaba con ropa suelta así ¿y la cara se le veía? no, no la parte de abajo nomás o sea esto ¿por qué? ¿qué tenía puesto? una gorra ocupaba gorra ¿una gorra? gorra ocupaba ¿y la ropa qué ropa vestía? no, ropa negra no me di cuenta la marca pero era toda ropa negra si lo volvés a ver ¿lo reconoces? o sea ¿recordás su rostro? sí es que no sé porque no se le veía esta parte nomás de abajo o sea era difícil de distinguir porque esta era de noche claro ¿y hablaron algo? ¿habló algo con vos? sí se hablaba con nosotros y todo ¿qué te contaba de cine? no, nada le preguntamos cosas de que cómo era la madre cómo se llamaba y cambiaba de tema y hablaba que ganó Argentina y cambiaba de tema ¿te alcanzó a contar algo de su vida? no nada ¿te contestaba? digamos no, nada nada ¿le preguntaste dónde vivía? claro no, no él llegó y nos dijo que se llamaba Chucky y que vivía en Casas Viejas que le digamos Chucky ¿a qué vivía dónde? en Casas Viejas ¿cuántos eran ustedes jugando al fútbol ese día? cuatro, cinco con él éramos y se metió y nos quedamos los cuatro ahí ¿jugando a la pelota siempre? claro siempre jugábamos a la pelota sí nosotros ¿no tuvieron un momento como para dialogar digamos? no, no él llegaba y jugaba a la pelota nomás o sea jugábamos a la pelota ¿cuánto tiempo más o menos estuvieron juntos? y más o menos no sé como una hora menos creo no, no sé muy bien pero más o menos una hora bueno más testimonios del chico fantasma desaparecido en Mendoza Martín en vivo ¿cómo te va Martín? hola buenas noches ¿cómo estás? ¿qué haces? querido bienvenido te escuchamos muchas gracias bueno acá estamos mi mamá y mi hermana porque queremos contar la historia de nuestro caso que desarmó la familia un fantasma mirá increíble a ver nuestra infancia la verdad recién ahora pudimos recuperar parte de la familia bueno hace 30 años un poco más de 30 años mis viejos compraron una casa quinta en cómodas cuotas nos vinimos a vivir acá yo era muy chico tenía un año cuestiones que en la casa había perros toda la casa amoblada los cuchillos los tenedores y demás abajo de la cama de los viejos donde dormían abajo de donde dormían mis viejos había un un lugar que entraba una persona acostada y las baldosas eran de otro color nosotros no lo vimos porque había una cama claro mis viejos porque había una cama que llegaba hasta el piso cuando pusimos nuestro fuego dormitorio descubrí en eso empezamos a crecer te cuento empezamos a crecer mi hermana y yo como hermano y empezamos a ver cosas por las ventanas fuego que se prendían las cañillas escuchábamos que lavaban los platos a la noche obviamente después empezamos a ser adolescentes empezaron a venir nuestros amiguitos a dormir a la casa y nuestros amigos nos decían che se escuchan ruido arriba del techo se curran las puertas de madrugada bueno seguimos creciendo mi hermana tiene a su hijo yo me pongo en pareja y yo no creía la verdad no te mientes era grande digo nada no puede ser un día me prenden me apagan la luz me prenden me apagan la luz yo he dormido y mi pareja me dice Martín al lado mío había una mina parada había una mina parada bueno al tiempo nos separamos mi hermana viene a la nena viene claro mi hermana tiene a la nena mis viejos se separan mi vieja entró en una depresión terrible casi termina muriéndose la verdad es así estuvo internada en un psiquiatra casi si si estuvo en el te acordás que fuiste después de eso me pongo bueno mi hermana tiene la nena y a los años claro si se había puesto en pareja se viene a vivir acá de vuelta y la nena como a tener exorcismos posesiones claro si la la molestaba la lastimaba la lastimaba la nena sí acanecía con rayones en el cuerpo se retorcía todo ella tendría más o menos cinco años cuando pasaba todo esto y bueno nosotros no creíamos que estaba endemoniada hasta que se empezó a partir baldosas en la cabeza la nena Dios mío mi hermana tiene tres nenes el último ninguno creía bueno te lo resumo llamamos a una señora que venga a ver a la nena que venga a ver a la nena llamamos a la iglesia católica que venga a ver a la nena llamamos a angelólogos llamamos a la paciente que está en el mundo espiritual para que venga a la casa pero la angelóloga dijo que ella sola no podía claro había algo muy fuerte cuestiones que terminamos llamando a una mayumbalda claro bueno mi hermana también entró en depresión ahí claro entró en depresión se quiso suicidar más de cinco veces ¿no? varias veces sí, no te lo juro estuvo internada te lo juro Héctor que nos desarmó la familia mis viejos se separaron bueno la curan a mi sobrina y bueno yo me pongo de novio de vuelta con otra chica que mi actual pareja entra a la casa le digo che vamos a conocer a mi hermana bueno dale vamos entra a la casa explotó la instalación eléctrica explotaron todas las lámparas se prendió fuego la instalación eléctrica Héctor es algo de creer o reventar hermano y la señora esta bombanda dijo no chicos hay que hacer curar la casa ya había había más movimientos paranormales claro se cayó una tele amanecimos un día con toda la casa inundada te acordás si se nos abrían las manillas y las puertas yo nunca presté atención es que mi dormitorio da la calle y hay como un jardincito hay dos jardincitos en el jardincito que era mi dormitorio nunca me crecían las plantas era un jardín que se paraban a mirarlo era increíble claro pero que pasa en ese jardín como mi viejo nunca creyó en nada cuando éramos chicos encontraron gallina un chivo era no un animal chivo velas de todo y si estaría en otro mundo estaría en otro mundo vieja la cuestión es que agarró a mi hermana y a mi che traigan una bolsa de consorcio levantamos todo esto y lo tiramos a la basura mi viejo nunca creyó en nada en eso hasta que bueno pasó todo pasó todo lo que pasó que recién hace dos años que la pudimos hacer limpiar bien a la casa que sacamos todo lo que había era qué impresión todo lo que contás era el espíritu de una mujer que había fallecido acá ajá va que la habían matado no se sabe y supuestamente dicen que está encerrada en ese lugar en el dormitorio claro 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 sus restos che y toda la familia todos ustedes ahí contando la historia también la verdad que me encanta que se junten para contar estas historias y para escucharnos pero vos sabés que vos te vas a reír mirá la casualidad que es con mi mamá y mi hermana hace más de un año que no me junto a comer un asado ajá y es increíble y es es muy lamentable ¿no? porque como digo siempre qué lástima que se duró tanto claro que tardamos tanto o que se dio así que nos desarmó toda la familia claro era mi sobrina así fue desesperante porque no hablaba en español hablaba no sé si en portugués en arameo con los ojos negros se retorcía pegaba pegaba como un tipo grande y mi sobrina tenía 4 o 5 años la nena qué locura Dios mío me imagino Martín te tengo que agradecer te mando un gran abrazo gracias por estar con nosotros gracias a ustedes muy amable cuídate chau 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 noche de grandes historias este programa lo subimos a mi canal de youtube www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal y no paramos en la puerta de la radio en Uriarte y Nicaragua está la mona mona Héctor cómo estás estoy con una amiga nuestra que nos escucha muchas de estas noches se llama Silvia se viene de Montegrande y no solo tiene un libro que acredita milagros y historias realmente increíbles sino que te lo trajo y va a compartir alguna de esas historias con nuestros oyentes por favor hola Silvia qué tal buenas noches cómo estamos todo bien gracias por venir hasta acá recién estuvimos charlando y yo te dije pará contámelo al aire porque la historia es muy fuerte sí sí la principal que tenemos acá en el libro que está dedicado a Connie que es mi bisnieta que son mellizas y ella en noviembre el 11 de noviembre del 21 en tres días en el Garrahan le diagnosticaron una hepatitis que decían que eran tres chicos en el mundo que la tenían y yo conozco a Loli que es la persona que está acá en este libro que ella incorpora a un primo los conozco desde hace 16 años y yo como te decía a vos y le acabo de decir a Mona si vos vas a tirarte las cartas y una persona te dice lo que te va a pasar tenés que esperar que te pase claro ahora si esa persona te dice lo que te pasó a vos hace 40 años y solo vos sabes decís estoy en el lugar indicado acá hay algo claro yo los conozco desde hace 16 años ellos siempre hacen una protección para mi familia yo si necesito algo sé que está te digo más cuando falleció mi marido hace 8 años ella me dijo se muere no podemos hacer nada le digo y que podemos hacer y dice que no sufra y no sufrió lo operaron un lunes el sábado se me murió a mi en los brazos sin ni siquiera un dolor pero lo de Connie fue mucho peor vuelvo a decir la ponen primera en lista de espera porque no tenía hígado voy a verla ella desesperada ella incorpora al negro yo lo veo como la película Ghost que para la gente la incorporación del negro el negro es alguien fallecido el negro es alguien fallecido que falleció hace 47 años estaba en la puerta de su casa le pegaron un tiro una bandita que pasó estaba con Loli ella tenía 14 el 16 y automáticamente él se queda con ella en un tiempo acá está toda esa historia en el libro ella empieza a tener videncias y cosas bueno y ahí empezó todo esto cuando ella dice voy a verla por Connie ella incorpora al negro la vi incorporarlo fue la primera vez que la vi incorporarlo y eso que hacía varios años que es lo que viste como fue el ritual o el trance la película Ghost viste cuando hace así y tira los hombros para atrás eso fue lo que hizo y entonces dice que hay que hacer le digo bueno Agustina que es mi nieta no podía darle el hígado el papá tampoco entonces había que dar un hígado cadavérico entonces ella abre la mano izquierda y dice acá la tengo a Connie y si hay que dar un hígado cadavérico doy el mío se tomó el costado se pellizcó pellizcó y dijo ya está el hígado para Connie a las 48 horas el hígado de Connie funcionaba Dios mío así como te lo digo luego bueno no funcionó la médula Connie estuvo hasta mayo internada tenemos a Paloma que es la melliza que le pudo dar la médula hicimos todo este trance yo soy la bisabuela o lo voy a decir hicimos todo esto como la película la vida es bella lo hicimos como un juego para ellas dos entonces les hicimos las capas de super palo por Paloma y de super Connie entonces Paloma entró al Garrahan levantando la mano y diciendo yo soy super Connie porque le voy a dar la médula a mi hermana y así fue le dio la médula antes de eso Connie el primero de marzo todo esto acá está en el libro tengo la historia clínica si la necesitan Connie el primero de marzo lo tengo que decir así con el primero de marzo se murió se la sacaron a mi nieta de los brazos le dijeron despedite yo estaba viniendo trabajando de la costa la llamo desesperada a esta mujer y me dice ya está ya está quedate tranquila Connie empezó estuvo en coma dos días hizo la sanación y Connie empezó en coma a darse vuelta en la cama los médicos no lo podían creer y así fue todo con idas y vueltas con COVID sin COVID fue todo fue todo un tema a Connie ya la tenemos en casa desde mayo pues sabes que nosotros tenemos un banner con esta foto y que cuando Connie le dieron el alta pusimos en la calle un pelotero no un castillo de esos que se usan bueno a ella le gusta el hombre araña toda la familia nos disfrazamos nos pintamos para recibirla cuando Connie entra Connie se le cayó el pelo antes no tenía rulo ahora tiene cuando Connie se le entra a la casa en el porch ve el banner grande y dice mi doctor mi doctor ella lo había visto en terapia y porque él estuvo con ella el doctor en este caso ella vea el negro claro la foto del negro ella dice el negro el negro mi doctor así fue todos los que estábamos ahí nos quedamos yo no tanto porque había visto todas estas cosas imagínate que cada vez que pasaba algo fuera a las 2 de la mañana a las 5 de la mañana a la hora que fuera llamaba y ella me recibía y estábamos ahí y buscábamos la vuelta y no sabíamos qué hacer y qué era yo en un momento le digo bueno negro te cambio mi vida por la de la nena llévame a mí y tráeme la nena sí yo ya estoy y entonces Loli incorporada hace así y mira y dice no no porque Connie no está en la lista así que Connie va a volver y así fue Connie fue volvió acá estamos y bueno y seguiremos con esto lo que ellos hacen realmente por los chicos es importantísimo ellos les gusta curar a los chicos y todo la realidad es esa todo esto que vos contás está en el libro que nos trajiste está en este libro que se llama Milagroso al Ger Negro y que está dedicado está dedicado a Constanza Antunes Peralta que es la nena hay varios milagros más acá está el que te contaba de los pies que ahora te voy a mostrar la foto que se la mostré a la mona de la prima de Graciela que la vamos a ver antes de la fiesta el año pasado y realmente cuando vos veas la foto acá está en blanco y negro pero ahí está en color ¿es así o no mona? muy fuerte con costras negras no pudiendo caminar ni apoyar el pie realmente le faltaban gusanos en el pie esa señora no tiene diabetes no tiene nada cuando salimos de ahí porque Graciela ella que está acá al lado mío que siempre me acompaña mucho que digamos no creía en estas cosas pero cuando vio lo de Connie y le digo Graciela y si le contamos y si le decimos y le dijimos ella el 4 de enero iba a ir al médico y yo te aseguro que un pie se lo iban a cortar porque ahora vos vas a ver la foto en color es impresionante fuimos el 2 de enero la empezó a curar la empezó a curar hoy en día ella ya está después de un año a los 6 meses caminó trabajó no le pasó nada más los médicos no saben cómo claro esa es la parte que a todos nos genera la inquietud de los propios médicos te dicen esta respuesta no es de este mundo es un milagro lo que pasó con Connie porque los médicos la veían y decían una persona que está en coma no puede estar dando vuelta en la cama y estando así y Connie empezó y empezó porque ella decía que en un momento ella veía porque ella lo ve tan bien a él que nosotros no lo vemos claro yo digo qué lindo podría ser verlo pero bueno no podemos Silvia te quiero agradecer que hayas venido hasta acá a contarnos esta historia yo prometo leer el libro y comentar también al aire más relatos dale acá está el teléfono de Loli está el mío que yo ya me comuniqué está el de mi nieta que es la mamá de Connie así que lo que ustedes necesiten si necesitan vuelvo a decir la historia clínica para que sepan que lo que estamos diciendo es real mira yo ya te digo que vamos a hacer algo para la tele ¿sabes? así que vamos a estar en contacto y esto mismo lo vamos a hacer para la tele dale cuando vos quieras no hay ningún problema en un ratito salgo y me tomo la foto con vos ¿me bancás? que tengo que hablar con las ceras dale ¿listo? gracias Silvia gracias a ustedes gracias Mona muchísimas gracias gracias que fuerte el programa de hoy y para ponerle todavía un poco más de potencia espiritual llega él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es el mago blanco escritor conferencista y más el maestro Antonio Laceras en vivo con nosotros hola Antonio buen martes pero muy buen martes Héctor qué buen programa realmente porque se están tratando los temas que hay que tratar bueno te digo no es casualidad y esto ya lo sabemos que sea el momento de hablar con vos justo después de este testimonio tremendo de una curación milagrosa ¿no? porque hasta los propios médicos no sé hasta desde dónde pudiste escuchar la historia pero los propios médicos decían esto es un milagro acá no hay otra explicación claro lo real es que no es un milagro usamos el término milagro en este caso los médicos usan el término milagro porque encuentran que se ha producido una curación que está más allá de los conocimientos académicos que recibieron en la universidad que conoce porque el médico ha sido entrenado para tratar el cuerpo pero resulta que el cuerpo primero el cuerpo es el campo de batalla de la mente acuérdense siempre esto el cuerpo es el campo de batalla de la mente por eso ustedes busquen por todos lados no van a encontrar comentarios científicos que hablen de enfermedades somatopsíquicas o sea enfermedades que comienzan en el cuerpo y siguen en la mente no lo que todos conocemos es que hay enfermedades psicosomáticas primer tema el cuerpo es el campo de batalla de la mente pero además no nos vamos a quedar en la noche paranormal en esta cosa chiquitita de lo psicosomático en los seres humanos hay mucho más hay el sexto sentido hay ciertas fuerzas que en determinados momentos nos unen o nos reúnen con entidades que ya no están en este plano están los aspectos parapsicológicos entonces hay una cantidad de aspectos que van más allá de aquello que la ciencia académica hoy puede explicar yo he sido discípulo del doctor Florencio Escardo que llegó a ser decano de la facultad de medicina de la universidad de buenos aires y Escardo nos decía más de una vez decía siendo un médico decía más de una vez yo tengo que tener la mano muy firme para darme cuenta que no tengo que recetar y que tengo que decirle a la persona que vaya a ver a alguien del campo espiritual que vaya a ver a alguien del campo paranormal porque las respuestas están ahí y no en la medicina hablo del doctor Florencio Escardo es Antonio Laceras y está en vivo con nosotros antes de meternos con el consultorio ¿cómo hacen Antonio para encontrarte a vos para escribirte? lo más simple para encontrarme para escribirme para encontrarme en mis redes sociales es visiten mi página web que es www.antonio laseras.com abren antoniolaceras.com arriba a la derecha todas mis redes sociales a la izquierda mi email el teléfono directo del instituto así que antonio laseras.com está todo lo que necesiten sobre lo que nosotros estamos investigando escribiendo trabajando en los cursos que damos a distancia todo antonio laseras.com vamos a abrir el consultorio mensajes que llegan al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 escritos o de audio 11 27 84 1073 catalina de san carlos de bariloche le pregunta al doctor laseras es posible que siendo uno creyente y practicante habitual de la religión católica igual pueda ser víctima inocente de un hechizo o una brujería antonio que linda pregunta a mi me llega muy seguido esa pregunta y yo disculpen que es un poco cruel pero es la mejor manera una imagen vale por él palabras cuando alguien me pregunta esto yo le digo bueno sea del culto que practique en la religión que practique usted es muy creyente y todo llega a la esquina y se encuentra con un delincuente que le pega tres tiros usted es creyente usted ha cumplido todos los preceptos de la religión que usted practica el delincuente le pega los tres tiros a usted no le hace nada no me mata ah bueno con el campo de lo esotérico de lo brujeril de la magia negra pasa lo mismo hay que tener las protecciones necesarias no alcanza no alcanza con decir pero si yo soy creyente soy buena persona lo que quieran decir no no si usted no tiene las protecciones necesarias acuérdense ya que la señora dice practicante de la iglesia católica apostólica romana acuérdense que hasta el maestro Jesús en el desierto fue tentado por el demonio por las fuerzas oscuras y es él el que tiene que tomar la decisión de renunciar a eso entonces no alcanza con soy creyente tengo que tener las defensas necesarias más preguntas Marcelo está en Santa Rosa La Pampa dice que tiene 36 años que es arquitecto y que está cansado de programar cosas que siempre le terminan saliendo mal te pregunta que le podés recomendar vos para que le deje de pasar y te digo la pregunta de Marcelo es la de muchos que se cansan que recién empezó el año y dicen che me está saliendo todo mal pero me doy cuenta que yo soy responsable desde ese pensamiento catastrófico Antonio pero aquel que dice yo me doy cuenta que soy responsable de esto que me está pasando ya tiene la mitad de la batalla ganada esto lo decimos siempre se lo digo siempre a mis consultantes a los alumnos de desarrollo del poder mental siempre digo dejen de acusar a los demás dejen de acusar al orden cósmico a las situaciones externas a que no me entienden no, no todo lo que a mí me pasa es el resultado de las decisiones que yo tomo y de las que no tomo entonces el día que comienzo diciendo que estoy haciendo mal yo que me está pasando a mí en que estoy fallando yo ahí ya diste el primer paso para la solución luego otra cosa importantísima es quién ¿quién puede ayudarme en esto que tenga experiencia? no el amigo el familiar que viene me hace palmoterapia bueno Antonito quedate tranquilo ya esto se va a superar no, no se va a superar va a empeorar si yo no cambio si no encuentro las herramientas los instrumentos entonces no hay que tener temor a decir yo necesito no hay que tener temor a pedir ayuda si como el caso de nuestro oyente o tantos otros como vos dijiste Héctor recién pasé todo el 2022 salió todo mal ahora empieza el 2023 ya veo que estoy fallando ¿qué pasa? bueno algo estoy haciendo mal yo ahí hay que entrenar la mente para poder descubrir qué es lo que estoy haciendo mal yo corregirlo y van a ver que los caminos se abren bien once y cuarto María Clara de Parque Patricios dice que escuchó varias veces al maestro Laceras a vos Antonio hablar del desarrollo del poder mental si podés ampliar de qué se trata claro y buena pregunta porque si es verdad yo hablo del desarrollo del poder mental me parece que recién lo dije pero cuando yo hablo de desarrollo del poder mental lo que digo es todos los seres humanos porque a veces me ocurre gente que me escribe y me dice bueno pero yo no tengo estudio no 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 yo vivo en un pueblo lejano no 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 cualquier ser humano puede desarrollar su poder mental es un entrenamiento ahora es un entrenamiento que implica lo que acabo de decir entrenarse aprender ver de qué manera yo puedo sacar los aspectos positivos que hay en mi mente entonces cuando hablo de desarrollo del poder mental sobre todo lo que quiero decir es que cualquier ser humano está capacitado no se necesitan estudios previos no me importa si tiene 30 años de edad o 85 el momento en que uno lo decide puede empezar a desarrollar su poder mental y a partir de ahí lo valioso que es encontrar cuáles son los deseos positivos de vida que realmente yo tengo no los que me mandan los demás los que desean los demás los que yo realmente tengo y la manera de concretarlos eso es desarrollo del poder mental bien estamos en vivo hay más preguntas que llegan al 11 27 84 1073 Rodrigo en Bahía Blanca pregunta para el maestro Laceras cómo estar seguro que un talismán o un amuleto funciona y es el adecuado para tenerlo como una protección esotérica Antonio linda pregunta y lo hemos hablado varias veces aquí en el programa porque cuántos oyentes nos han dicho fui a tal lugar y encontré en el arroyo una piedrita que me gustó bueno para mí es mi talismán también como su gestión psicológica su gestión psicológica esa piedrita es un talismán porque usted lo siente así ahora eso no tiene nada que ver con lo que entendemos por talismán o amuleto en el campo esotérico lo que pregunta nuestro oyente cómo podemos estar seguros bueno porque el talismán o el amuleto o el mismo objeto hecho talismán y amuleto tiene que estar hecho siguiendo una serie de ceremonias y rituales de la alta magia blanca una cosa que lleva en general varios días de trabajo hecho para la persona que lo ha pedido o sea no puedo ir a un negocio y a ver deme este talismán no ese es un elemento que puede ser lindo atractivo lo puede comprar cualquiera pero no está hecho para usted por eso le digo siempre a la gente una vez que usted tiene talismán amuleto hecho para usted salvo que lo pierda lo rompa lo extravía y le sirve de por vida talismán para que le dé la energía vital y positiva que la persona necesita para abrir sus caminos amuleto para disolver toda energía negativa o desarmonizante procedente de fuerzas visibles o invisibles generadas por enemigos conocidos o desconocidos así funciona pero tiene que estar hecho para esa persona más preguntas que llegan para Antonio Laceras hola chicos mi nombre es Alex Ferrero a mí me pasa algo muy particular no siempre algunos días de sol perdón algunos días que no son de sol que son nublados en la gente yo puedo verle como unos tatuajes que no pertenecen a este plano y simbología que no toda la conozco puede ser simbología celta mucho en hebreo le veo como marcas en el cuerpo a la gente que no es de este plano la gente no lo tiene lo veo en otro plano como que se sobrepone en las personas no tengo ni idea que quiere decir eso no siempre y no en todas las personas lo puedo ver quería preguntarle al doctor a ver si me puede dar una indicación de que puede ser esto trato de leer la simbología y de entender y de interpretar y entender para qué me está pasando esto por qué pero mayormente los días nublados tiene que estar nublado para que pase algo así gracias bueno a mí me vino una secuencia de una película pero este hombre así como cuando te pones los anteojos 3D en el cine ves el efecto este hombre en la vida cotidiana los días nublados puede ver en la gente ciertos símbolos tatuados dijo él en el cuerpo Antonio ¿qué puede ser esto? claro tatuados es una expresión que utiliza hoy porque es la que conocemos todos lo que él quiere decir es que la gente ciertas marcas y para que nos podamos entender dice como si fueran tatuados bueno esto ha venido ocurriendo en toda la historia de la humanidad hay personas que por ciertas características individuales tienen habilitada una percepción especial una sensibilidad un sexto sentido que efectivamente pueden ver tal como lo dice simbologías que están en la persona nuestro oyente necesita que esté nublado otro otro dirá que solamente puede en invierno y se hace mucho frío bueno esas son cuestiones individuales pero lo importante es esas variables intervinientes le abren una percepción a un campo que está fuera de los cinco sentidos y que te permite observar cosas determinar cosas advertir cosas que otros seres humanos nos llevan nuestro oyente pregunta bueno pero que es esto que me pasa es muy simple por alguna razón nuestro oyente tiene habilitada esa facultad así como otros tienen habilitada la facultad para escribir poesía y otros para hacer maravillosas sinfonías bueno él para esto otro bueno 11 y 20 de la noche el maestro Antonio Laceras con nosotros ustedes saben que más preguntas las pueden enviar por whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 vamos a tener que reforzar como una segunda vez por semana nos ponemos de acuerdo y volvemos a hablar Antonio naturalmente Héctor por supuesto cuenta conmigo así que adelante seguimos pero como tiene que ser te siguen en qué redes y de qué manera Antonio bueno ahora digo lo de mi web pero antes de eso si quieren empezar algunos que no lo estén haciendo ya es un un estímulo personal que tengo estoy intentando llegar a los 8000 seguidores en Instagram bien a las eras 1 a las eras con el número 1 ese es mi Instagram si me quieren ayudar sumamos perfecto y si necesitan mi mail el teléfono los cursos que estamos dando a distancia los libros que hemos publicado las investigaciones que hacemos los invito a visitar www.antonio laceras.com antonio laceras con nosotros es viva antonio un abrazo grande un abrazo un abrazo buena semana abrazo para vos también ahí está el maestro antonio laceras 11 y 22 que fuerte la historia de silvia no muy fuerte me quedé viendo algunas fotos a color y otras en el libro muy fuerte la historia le preguntaba con y qué edad tiene hoy tiene 5 añitos se atravesó todo esto de bebé así que nada los milagros existen y está bueno darlos a conocer llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal maratonea el programa en mi canal de youtube lo buscas como arroba trasnoche paranormal en youtube arroba trasnoche paranormal suscríbete a mi canal y haces maratón de las historias y de los programas completos suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de hay cosas que es mejor no conocer en primera persona me llamo leandro y soy originario del barrio porteño de nueva pompeya actualmente tengo 34 años y mi oficio es algo poco convencional soy investigador paranormal aunque a muchas personas les pueda parecer extraño el trabajo puede ser muy rentable si se hace de manera seria y si se tiene valentía dediqué gran parte de mi vida a estudiar y explorar lugares y fenómenos sobrenaturales y adquirí una gran cantidad de conocimiento y experiencia en el campo de la investigación a pesar de que en ocasiones puede ser peligroso siempre estuve dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación creo que es importante tener una mente abierta y estar dispuesto a investigar todas las posibilidades por más extrañas o increíbles que puedan parecer hace unos años decidimos visitar con mi equipo de investigación un pueblo cuyo verdadero nombre prefiero no mencionar por comodidad lo llamaré San Martín ya que hay muchos lugares con ese nombre este pueblo había sido habitado desde tiempos coloniales cuando el rey español Carlos III confirmó las propiedades del lugar a un colonizador sin embargo en la primera mitad del siglo XX el pueblo quedó completamente despoblado debido a varias razones la escasez de agua la baja calidad de la tierra y la falta de elementos de modernidad a pesar de que el pueblo había sido abandonado ya desde antes había sido un lugar muy misterioso y rodeado de leyendas y rumores muchas personas decían que San Martín era un pueblo maldito y que había sido escenario de rituales satánicos y avistamientos de lo que serían ovnis y seres extraterrestres por eso mi equipo y yo decidimos visitar el pueblo para investigar estos fenómenos sobrenaturales y descubrir la verdad detrás de las leyendas según se decía los habitantes del pueblo eran conocidos en su tiempo como ranas debido a un pequeño embalse natural que se formaba durante las lluvias y que servía para dar de beber a los animales además existía una leyenda que afirmaba que al pisar una determinada piedra en el pueblo se podía entrar en un mundo paralelo esta leyenda probablemente surgió como una forma de explicar la gran cantidad de casos de desapariciones que habían ocurrido en el pueblo a lo largo de los años muchas personas creían que algo sobrenatural estaba detrás de estas desapariciones y que la leyenda de la piedra mágica era la única forma de darle una explicación aunque la verdad sobre lo que había sucedido en San Martín nunca fue revelada hasta este momento la leyenda de la piedra mágica sigue siendo una historia misteriosa y fascinante que ha sido transmitida de generación en generación en aquellos días de 2012 mi grupo de investigadores y yo fuimos a San Martín estábamos muy emocionados y nerviosos al pensar en lo que podríamos encontrar en el lugar al llegar al pueblo nos dimos cuenta de que había ocho edificios en ruinas y que la única construcción que había sido conservada era la antigua iglesia de San Salvador esta iglesia tenía un campanario de 1859 que todavía conservaba algunos rastros del edificio gótico original a pesar de que el pueblo estaba en ruinas y deshabitado la iglesia parecía estar en buenas condiciones e incluso daba la impresión de haber sido cuidada a lo largo de los años nos preguntábamos ¿quién podría estar manteniendo en buen estado un lugar tan aislado y olvidado? mientras caminábamos por el pueblo no podíamos evitar sentir una sensación de misterio y peligro en el aire nos preguntábamos ¿qué tipo de fenómenos sobrenaturales podríamos encontrar en San Martín? con el resto de los investigadores comenzamos a caminar por el pueblo buscando cualquier indicio de actividad paranormal nos movíamos lentamente tratando de no hacer demasiado ruido y estando alerta a cualquier señal de repente uno de nuestros compañeros llamado Carlos se detuvo al pisar una piedra y comenzó a temblar violentamente los otros integrantes del equipo intentamos sacarlo de allí pero era como si estuviera atrapado en una especie de fuerza invisible no podíamos entender lo que estaba sucediendo de un momento a otro Carlos desapareció sin dejar rastro todos quedamos atónitos y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar no sabíamos cómo explicarlo ni qué hacer a continuación estábamos desconcertados y temblorosos sin saber cómo reaccionar ante algo tan extraño y aterrador intentamos encontrar algún tipo de explicación para lo que había pasado con Carlos pero no había nada que pudiera darnos una razón clara sobre lo que había sucedido estábamos totalmente desconcertados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar no podíamos entender cómo había desaparecido Carlos de repente y sin dejar rastro todos nos sentimos impotentes ante algo tan misterioso e inexplicable finalmente decidimos abandonar el pueblo y volver a casa prometiéndonos que no pisaríamos nunca más San Martín estábamos todos de acuerdo en que no queríamos correr el riesgo de presenciar algo así de nuevo ni ser víctimas de lo inexplicable como Carlos aunque estábamos llenos de curiosidad por descubrir la verdad detrás de las leyendas y rumores que rodeaban el lugar no queríamos arriesgarnos a perder la vida o sufrir algún tipo de daño físico o mental por más tentador que fuera el misterio del pueblo decidimos abandonarlo y no volver jamás pero a pesar de nuestras buenas intenciones de no volver a San Martín no pudimos resistir la tentación de volver a aquel pueblo abandonado algo en nuestro interior nos llamaba hacia allí como si estuviéramos siendo atraídos por alguna extraña fuerza sobrenatural no podíamos dejar de pensar en lo que había sucedido con Carlos y en lo que podría haber causado su desaparición tan repentina aunque estábamos llenos de miedo y dudas no podíamos resistir la tentación de volver y descubrir la verdad así que una vez más nos adentramos en el pueblo decididos a enfrentar cualquier peligro o desafío que se nos presentara estábamos dispuestos a arriesgarlo todo con tal de descubrir que era lo que había causado la desaparición de nuestro compañero y si había alguna forma de evitar que algo así volviera a suceder a poco de llegar notamos que aún estaba aquella piedra que había pisado Carlos nadie de nosotros quería pisarla para no terminar como él todos estábamos aterrorizados por la idea de que la misma fuerza que había hecho desaparecer a Carlos nos atrapara a nosotros también Sandra nuestra medium nos dio una idea ¿por qué no la hacíamos presionar por otra piedra? sin contacto directo de ninguna persona aunque nos pareció un plan arriesgado decidimos intentarlo yo como responsable del grupo fui quien tomó la iniciativa y le puso una piedra más grande encima a la extraña piedra al hacerlo Carlos volvió a nuestro plano pero envejecido como si hubieran pasado 30 años y ya tuviera sus 70 años desnudo y extrañado y sin recordar nada de lo que había vivido en el tiempo que nos dejó de ver todos quedamos atónitos y confundidos por lo que acabábamos de presenciar ¿cómo era posible que Carlos hubiera envejecido tantos años en tan poco tiempo que había sucedido con él durante ese tiempo que había pasado en un plano paralelo todas estas preguntas nos atormentaban y nos llenaban de incertidumbre sin embargo estábamos decididos a encontrar respuestas y a desentrañar los secretos del pueblo maldito de San Martín mientras caminábamos por ahí comenzamos a escuchar voces y ruidos extraños también notamos una sensación de frío y miedo que se apoderó de nosotros todos estábamos así a medida que avanzábamos en aquella terrible noche los ruidos y las voces se hicieron más y más fuertes como si alguien o algo estuviera tratando de llamar nuestra atención cuando llegamos a la iglesia de San Salvador vimos algo que nos dejó sin aliento una figura oscura y amorfa se movía entre las sombras del interior del templo me di cuenta de que habíamos encontrado algo que no estaba destinado a ser encontrado algo que había estado oculto durante años y que al ser descubierto podría traer consecuencias peligrosas para nosotros haciendo caso de nuestro miedo y las dudas resistimos la tentación de investigar más y descubrir la verdad detrás de lo que estaba sucediendo en el pueblo con el corazón latiendo a mil por hora salimos corriendo de aquel lugar abandonado y no volvimos nunca más aunque siempre había sido un lugar misterioso y lleno de leyendas sobrenaturales nunca habíamos experimentado algo tan aterrador y desconcertante como lo que habíamos vivido ahí nunca tampoco perdimos a un compañero en nuestras investigaciones nos juramos a nosotros mismos que no volveríamos a poner nuestros pies en ese lugar maldito sin embargo durante los días y las semanas siguientes no pudimos evitar sentir una extraña atracción hacia ese lugar algo en nuestro interior nos llamaba hacia allí sabíamos que había más cosas por conocer Carlos murió camino al hospital hasta el día de hoy los médicos no pueden entender cómo aparentaba tener tantos años más de los que figuraba en su documento y ese pueblo seguirá siendo un lugar maldito y sobrenatural para siempre ¿saben algo? algo que aprendimos es que hay cosas que es mejor no conocer esta historia es real hola buenas noches hoy que están hablando mucho de los animales quería contarles una vez que yo estaba con mi perro coli en una plaza paseándolo se acerca otro perrito cachorrito marroncito con el hocico más oscuro como un perro cruza y se pone como a hacer el barullo a ladarle al perro mío a quejarse como como molesto a gritar a hacer barullo entonces yo digo pobre perrito debe tener hambre voy hasta casa y le traigo algo y yo el perro lo dejé con un señor amigo que me había acompañado y digo hola vengo yo estaba cerquita a la plaza y le traje de comer pero no quería comida el animal nos seguía y hacía barullo gritaba como caprichado claro pobrecito estaría abandonado y buscaría personas que que le den un hogar y veía que nosotros llevábamos al perro nuestro de la correa y sentiría celos no sé como explicarlo pero el griterío que nos hacía nos ladraba chichido ¿podés creer que una dos tres cuatro cuadras nos siguió le decíamos cucha cucha volvé volvé que no sé si tenía dueño o estaba en esa placita bueno nos siguió nos siguió cuando haciendo barucho y gritando llego a la avenida me doy vuelta como para correr para que vuelva para la plaza el perro no estaba había desaparecido yo iba con mi perro con un amigo con un amigo venía venía nos siguió todas las cuadras había desaparecido me quedé pensando cómo desapareció si lo escuchábamos si gritábamos nosotros nos apurábamos para que no alcanzara a mi perro y sin embargo ese perrito desapareció siempre me quedé pensando qué raro es qué raro qué pudo haber sido bueno un beso saludos a todos gracias 11 27 84 10 73 tiene que ver con el mundial dos partidos antes o tres antes de la final mi padre fallece mi papá en sueños mi papá era refugio futbolero era arquero de un club acá de la isla de Tigre y me dice no te preocupes negra me decía negrita que vamos a ganar que vamos a ganar no te preocupes y después lo vi a Messi sonriendo pero mi papá decía ponerme el partido primero me dijo ponerme el partido que quiero ver el partido entero y me dice no te preocupes negra que vamos a ganar fue unos 20 días antes del mundial y no sé fue como una premonición Hola Héctor buenas noches habla Daniel de Urlingam te quería contar una historia que me pasó muy extraña en una noche de verano hace dos tres años más o menos atrás viajaba al norte más precisamente a Tucumán y fui por la ruta 34 llegando a las termas hay una ruta provincial que ahora en este momento no me acuerdo del número pero que te saca al sur de la provincia de Tucumán es una cortada pero bastante deshabitada y sin luz nada nada es una oscuridad una noche muy cerrada me tocó y bueno íbamos con mi familia mi señora despierta los chicos iban durmiendo por suerte y con mi señora vimos al costado del camino un no te sabría explicar bien lo que fue para mí era como un tipo un cerdo por la forma pero no era tan gordo no era específicamente un cerdo que vos lo ves y lo reconoces enseguida y lo más increíble que tenía como un cuerno entre medio de la frente en el medio de la frente lo alumbré bien porque venía caminando como para chocarme viste y bueno lo tuve que esquivar y siguió como si nada por el costado del camino pero nos dejó esa impresión de ver lo patente que tenía como un cuerno viste o sea no era un cuerno de como levaca era como un cuerno pero que le salía de en el medio de la frente increíble así que nada esa fue una de las tantas cosas que me pasaron y bueno y hasta el día de hoy estamos con mi señora que lo que vimos pero bueno lo que vimos fue real porque lo vimos los dos no es que lo vi ya solo así que dale un abrazo y un buen año el que viene y saludos a la mona un abrazo Héctor son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor soy Delfi tengo ocho años y te quería comentar de un suceso que me pasó el verano pasado por ahí no recuerdo bien pero es que yo estaba en mi clase de arte con mi profesora y yo ya estaba lejos de la mesa porque estaba guardando las cosas y saqué la silla o sea estaba lejos y saco estaba guardando todo y en una el mantel se no sé cómo explicarte se tiró solo o sea como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera tirado lejos y cuando mi mamá me vino a buscar la profesora le dice que ahí había un fantasma que ella o sea le pasaban sucesos y bueno desde ahí no fui más porque me agarró un miedo buenas noches Héctor soy Martín de La Plata y quiero contar mi historia que tuve cuando fui a Santiago del Estero tengo 31 años fui a los 12 años y estuve un mes en Santiago del Estero en Sumampa era una noche que íbamos a los corzos a los carnavales y íbamos todos en una camioneta y la gente grande empezó a decirnos íbamos por una calle de tierra salíamos del campo nosotros estábamos en el campo y decía la gente grande no miren a la señora con el bebé no miren a la señora con el bebé y no miren a la señora con el bebé cuestiones que yo se me dio por mirar y la señora tenía un bebé pero no tenía rostro y y bueno llamase usted obviamente un chico 12 años que era que era que era yo vi una señora sin cara como la vas a mirar como la vas a mirar era el alma mula uy me asusté que es el alma mula que es el alma mula que es el alma mula bueno después me terminaron contando lo que era y un día a la tarde estábamos en en el monte con con los demás chicos que había ahí estábamos tirando con la gomera con la gomera los burros andaban un montón de burros no había alambrado nada en ese lugar bueno en esa época no había y y de repente se me aparece un burro adelante blanco todo blanco con los ojos rojos me empezó a correr el burro corría un montón me corrió le pregunté a la señora donde estábamos hospedando no mirá me pasó esto 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 es el alma mula me dijo y que es el alma mula claro yo no sé lo que es eso es el diablo me dijo la señora que te está siguiendo me pego un julepe hasta el día de hoy lo cuento con con un terrible cagazo si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop siendo uno cinco ya terminó el momento paranormal podés contar lo que estaba diciendo de ninguna manera puede salir eso al aire pero no es muy fuerte yo necesito decirles algo y ya está Gustavo Galván también el número uno obvio puedo plantearles algo el novio número uno la gente hoy lo estaba hablando con Silvia la mujer que vino a la puerta de la radio Mona lo sabe también porque hace mucho que trabajamos de esto el secreto de que el público te elija es ser honesto yo soy el mismo en el aire y fuera del aire gracias escuchá la Mona es la misma en el aire y fuera del aire la misma persona la misma de ayer Gustavo Galván es el mismo fuera del aire y adentro del aire pero vos no sos la misma pero yo no tengo la espalda que tienen ustedes para bancarse cualquiera yo no puedo estar hablando de las barbaridades que estábamos diciendo recién pero yo creo que se puede hablar todo buscando la palabra para no ser grosero en la forma de contar lo que uno cuenta pero después se puede hablar todo yo creo que no estoy para exponerme de esa forma escuchan mis padres el programa recién me dijiste algo un beso un beso ¿cómo se llamaba tu viejo? Marcelo Marcelo un beso no, Marcelo justo no, chiste con el futuro suegrino no, no es petiso ¿no? no es petiso, Marcelo recién fuera del aire planteaste algo ¿podés repetirlo? para, no me acuerdo lo que me dijiste y se tapa y se tapa yo creo que a vos te gustaría ah, sí estábamos hablando que para mí Héctor como es neo galán yo lo tengo de esa forma le re gustaría llenarse la bañadera tirar esas bombas efervescentes de aromas con aromas con sales con todo uy, sí me encantaría espuma me encanta Billy Billy de fondo seguro Billy Idol no Billy's pensé de ok vomitando ahí querida las luces bajas y me te reimagino en esa me encanta no tengo bañera pero no tenés bañera no pero puedo ir a la casa es un problemón eso no, puedo ir a la casa alguien que tenga bañera y me invita a la a la ducha no, ¿cómo se llama? baño de inmersión baño de inmersión a la tina a la tina bañadera bañera la última vez que hice eso fue inversiones los fondos de inversión del banco yo necesito un baño de inversión chicos sponsors la última vez que viví algo así fue en un hotel claro con una relación ocasional sí lo re disfruté igual pero no es lo mismo vos como lo planteaste lo planteaste como con cierta intimidad pero para uno solo no, no me gusta para uno solo no, a mí me gusta para mí sola yo lo rehago no, yo quiero que me hagan las cosas yo no quiero hacer nada yo me tiro ahí en el agua y alguien me tiene que poner pasar la cosa que te champusee todo crema de enjuague todo, me encanta hacer el amor adentro de la tina sabes que eso no me gusta te da muy en la pera no, esta está bueno el agua el agua no, no me gusta tanto eso para mí quiere hacer ruido chicos es raro, ¿no? sí, sí, rarísimo la perita no, yo voy a decir algo capaz soy aburrido en la cama para mí no, no aburrido inventos aburrido, aburrido bueno para mí una buena cama para mí la bañera se empieza ¿no? es incómodo y no se termina de concretar y se arrastra hasta la cama tan mojado es incómodo tan mojado es incómodo chicos el agua va contrariamente a lo que pareciera no lubrica nada el agua todo lo contrario me seca, ¿viste? no, no, no no me gusta se complica lo mismo la gente que quiere hacer el amor en la cocina excepto que vivas en una mansión y la cocina sea gigante es incómodo todo arriba de la ropa no está mal con el lavarropa andando en la cocina tampoco está mal es un estímulo extra cuando se entrepuga no te regas nada te quedas quietito claro, está bien ponés lavado agarras un centrifugado lavado fuerte olvidate ¿podríamos compartir ya que somos cuatro personas solteras o no? sí ah, ok ya que somos no, porque hay uno que capaz no por eso no sé si hay alguien que está chongueando no pregunto por nadie en particular hablo por mí yo solo si bien hay alguien que está en vista estoy solo esa, Héctor vamos, Héctor no voy a decir nada más por ahora y probablemente esa persona esté escuchando le mandamos un saludo le mandamos un saludo un beso un beso para un beso para vos viste cuando te dicen un beso donde vos quieras dale no, no en la vulva sería no no te lo dejo no te doy la posibilidad no te lo dejas de imaginación ¿cuál es para ustedes la técnica de seducción que no falla? la que tienen ustedes que dicen che, esto no falla yo te perdón empiezo yo tengo un amigo que es muy gracioso se llama Pepe y él fue a hacer cursos de seducción esto es real dale que perdedor que no estarás escuchando te lo juro por mi vida se lo voy a mandar este audio fue a hacer cursos de seducción y tiene la técnica del ekeko no entiendo pausa para sorpresa carga cosa que es ir tocando a la persona ir escalando en la tocada obviamente la otra persona te lo permite tiene que querer claro si no era directamente para denunciarlo pero es tipo haces un chiste como haces le tocas la mano y después si querés tomar algo tomá y le das en la boca como ir acercándose así de a poco me supera me supera medio psycho no me gusta entiendo entiendo la técnica porque vas viendo la otra persona como te responde no es que es un es parte de un semáforo a ver si vos de repente le ponés la mano en la pierna a la chica ponele no sé jajaja como dijo ella le tocas la pierna y medio como que la mina salta o algo por el estilo si no no estás habilitado está cómoda con tu contacto físico no podés avanzar nada es como un semáforo es una prueba digamos no me sé le funciona si le funciona bastante igual también muestra las llaves del auto y con eso ahí la cama tiene una nave o que si pero la mía es y para que fue hacer el curso es un nabo porque el auto no sabe sacaron la plata pepe yo soy un loser tomar con pajita el trago y haces con la boca sexy caritas y la mirada como por arriba del vaso escuchame y te lo tomás todo todo como corresponde mirá que eso siento un precedente yo te miro te bajás todo el vaso y bueno adentro ahora sí sigue la cinta sí bueno bien me gusta bueno yo indiferencia contá lo que estás contando fuera del aire no muy fuerte nada viste nadie se anima a contar lo que vamos a fuera del aire no soy el único que cuenta la barbaridad vos contás barbaridad pero las chicas viste se guarda un recato claro en esa noche estamos recatadas dale 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 que sobo dale que sobo no yo soy como bastante ¿qué está dibujando? pará pará ¿qué está dibujando esto Rossi? dale acaba de dibujar un pene en la rutina de la radio es un psicotécnico yo como un huevo muy grande te aviso no sé qué es eso bueno yo un poquito de indiferencia como que no viste no me gusta es como hola hola como tirar todas las armas de golpe es como bancá bancá que no hay ningún apuro te haces desear muchísimo y si quiere bienvenido arrancás que la reme después si la reme me gusta fantástico y puedo ser la más sexy del planeta y si no tranquilo ah bien me gustó y Gustavo ¿por qué te reís? para mí invitarla a jugar a la play o algo así claro yo la invito invitarla a jugar al Mortal Kombat llego a la final contra el strike olvidate un buraco querés venir acá si jugamos un buraco dice no pero un carrera de mente te tiro capaz que le funciona carrera de mente cinco palabras re aburrido y bueno mejor si te aburrís rápido de lo que estás haciendo ay que sos muy no no dale Gustavo contanos la voz no no contrariamente a lo que piensan todos bueno 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 no 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 uso tus herramientas no eso no lo uso mucho es más me genera un poco de de calor hasta repulsión cuando me lo piden porque de algún momento me lo han pedido epa ahí estabas acabando en pop siento un ciclo la temperatura acabo de acabar en pop siento un ciclo pará me lo han pedido en serio no a mi si alguien me dice algo de la radio no me voy ya se me baja todo y si te dice que Héctor escúchame haces el dale dale de intruso prefiero eso a que me digan me decís esta historia no 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 es irreal Gustavo trato de ser yo no estás contestando nada es que es lavada la respuesta pero en algún momento me han preguntado que como que es lo que haces vos soy yo si a la chica le gusto le voy a gustar no tengo que hacer mucho o sea no la careteas querés decir no estás en personal no se caretea no porque me parece horrible que la caretees que vendas algo que no sos eso me parece cuarta te van con eso no me gusta para mi hay que mostrar lo que uno es y si avanza y si a la persona le gustas le vas a gustar yo digo si a la chica le gustas le vas a decir cualquier cosa de que es ese trago y va a agarrar el viaje bueno no es tan así pero bueno si le gustas no te lo crees lo que estás diciendo bueno pero está bien está bien no está bien te entendi o sea ser vos se abre la puerta todo bien no se abre todo eso no yo tenía un amigo que iba y les preguntaba cuál era su dinosaurio favorito a las chicas no sabés lo que ganaba porque te era original igual tenés amigos muy pendejos muy 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 cerebrados quiero saber paren paren quiero saber la técnica de seducción de Héctor Rossi yo creo que me respondieron vagamente como muy amplio ustedes lo que yo yo quería algo específico yo te dije lo de la pajita no andamos mucho ah no bueno estuviste bien entonces gracias no yo decía algo puntual por ejemplo voy a quedar como un agrandado otra vez pero yo sé que mi sonrisa suma que yo me río que yo me río a ver no no me va a salir pero en una charla primera cita todavía no pasó nada como de loco por Mary con los dientes todavía no pasó nada con la persona pero yo empiezo a sonreír y cuando te estoy escuchando vos me estás contando algo me interese o no me interese lo que me estás contando pero si yo tengo un objetivo que es bueno tengo ganas de que pase algo con esta persona me interese o no me interese lo que me estás contando yo empiezo a a tirar estoy riéndome para el teléfono a tirar sonrisa ojitos no sé sonjitos no no me río me río me río y en algún momento hay algo para mí de sonrisa boca yo le tengo mucha fe a mi boca ah bueno para todo bien ahí yo también para todo bueno vos sentís que te la miran enseguida creo que me miran la boca ok al toque como te das cuenta viste cuando la boca de Héctor y después Héctor si si y yo me doy cuenta que me están viendo la boca entonces empiezo a hacer cosas un poco tirar lenguita chupar el labio haces para un lado para el otro me muerdo el labio me muerdo el labio no soy una florcita no voy a hacer la florcita con la lengua hago un rombo con las manos bueno no creo que de verdad hay algo ahí en la boca y me puedo dar cuenta al toque si hay conexión o no y si hay conexión no falla es por carácter alma de sección la boca por carácter transitivo pasa todo pero también te dirán que le hables porque mucha gente dice esa voz tan linda nos pasa que te mandan mensajes acá no me piden nunca me pidieron hablarme ni nada pero yo me reconozco en el momento de la acción sexual me reconozco que me sale como una voz paranormal al oído me sale algo como de acá barbaridades digo barbaridades le hablas al oído con este tono digo barbaridades es muy importante para mí hablar me encanta esta historia es real empieza a salir como una voz degenerado pero claro y funciona siempre tipo que tatata que sos ¿sabes lo que descubrí también? voy a quedar muy agrandado lo tengo que decir porque si no va a aparecer por favor los dones que uno tiene que usarlos yo me doy cuenta y me parece que va a ser el remate para irnos en todo caso el bullying me lo hacen mañana ok te lo digo así como tiene que ser atajala en el medio del acto del coito escuchen esto pasó en serio esto chicos lo están distrayendo Héctor no 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 es muy bueno esto no no es muy bueno es muy bueno fueguito en el medio del coito si yo me doy cuenta que físicamente estoy dejando todo y no tengo más vamos a estar en mi mejor momento estoy en mi mejor momento de miembro estoy estoy en mi mejor momento de miembro porque ya tomé el cuarto de pasta es todo como perfecto así todo tal vez porque como es la primera vez que estoy con ella está nerviosa o viste que la primera vez no siempre es espectacular cuando conoces a alguien hay que conocerse hay que conocerse físicamente y me doy cuenta que está tardando en en terminar terminar aplico mi voz y dos o tres cosas las que no es no siempre es la segunda vez mi voz es que todo es Hotel que ofomma revuelo con las